¡Eh, cola! Ya está, esto está grabando. Vale, por aquí ya está esto en directo, así que, al lío. Vale, buenas, vamos a darle arc. Quisiera entrar aquí, eso es, ahora sí, vale, ya está esto por aquí. Voy a ponerlo también en Twitter, Twitter, Twitter... Pin. Hecho. Ok, no era lo que tenía pensado para hoy, pero va a ser esto. Buenas, dinosaurios. Renudemos. Vale, estoy en la zona esta, de lo del centrete de la isla. Voy a comprar que tenga sonido de juego, que antes me ha hecho una cosa rara. Vale, hay sonido de juego. ¡Listo! Vamos al lío. No sé si Roxy habrá subido de nivel. Ha subido de nivel. Vale, pues entonces vamos a... Vamos a subirle también por aquí un poquito. Más de daño cuerpo a cuerpo. Vamos a subir un poquito la salud, por si acaso. Hostia, sube un huevo la salud del bicho este. Vale, ok. Cosas que tengo pendiente. Vamos a dejar por aquí alguna de las estrellas estas, porque hice ya lo de la librería y todo eso. De hecho, esta es la librería, ¿verdad? Bueno, vamos a poner otra librería al lado. Simplemente por quitarme la del inventario. Casi que voy a pasar. Ni la voy a dejar ahí. Vamos a dejar por aquí las plantillas estas. Y vamos a ir a la antigua casa. Simplemente. Simple, pura y llanamente. Para coger cosas. Bye, Javo. ¿Es oficial? No sé a qué te refieres. Si no tienen servidores. Tienen partida local. Pero vamos. No sé a qué te refieres con lo de que si es oficial. Vale, vamos a ver. Tenemos por aquí a plumitas. Vamos. Yo creo que con esto tengo suficiente cosa. Suficiente. Vale, por aquí esto estaba con el tema de lo del metal. Vale, vamos a la otra casa. A la antigua casa. Mormetal. Que siga aquí con sus cosas. Debería dejar un poco más de madera. Pero bueno. Vamos con plumitas. Vamos a recoger a todo el resto de tropa. ¿Vale? Y ya de paso cogemos cosas de allí en la casa. Que por cierto. Cosa que pensé. Esto es importante. Darme un segundo. Porque quería dejarme por aquí un marcador o algo. ¿Vale? Porque si no, no voy a saber dónde narices estoy. Vale. Más o menos. Más o menos. Bueno. Centrito. Estamos. La verdad que estoy en todo el chocho. ¿Eh? O sea, estoy bien centrado en la casa. Vale, vamos por allá. Vamos a pasar esto bien alto. ¿Vale? Porque luego después si no me salen los bichos que muerden. Y no me apetece. Y me tengo que traer a todos. Al espino. Y vamos. A toda la familia. Básicamente. Vamos a subir esto bien. Que no tengamos problemas. Cogemos un poco de camino. Y lo dicho. Vamos a ir a recoger a toda la familia. Que la tenemos en la antigua casa. Y nos venimos para acá. A ver si somos capaces de atravesar todo esto. Que prácticamente es la línea recta. Tío. Me sigue rayando muchísimo lo del tema de la sombra. Por cierto. Mi idea. Voy a terminar con lo del tema de lo de Ark. Más o menos. Vamos a ver si podemos subir un poquito de nivel al otro bicho que me dijiste. Que lo subirá. No me acuerdo de lo mismo que se llama. El filo. No sé qué. Los que saltan de aquí. De los árboles. ¿Vale? Vamos a intentar irnos con ese. Para que suba un poquito de nivel. Mira. Por aquí hay fiesta. Por aquí hay fiesta. Joder. Como me gustan los aguiluchos. Como me gustan. ¿Con qué se están peleando, tío? Ah. Mira. Con uno de esos precisamente. Míralos. Esos son. No. 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 No vais a pelear ahora conmigo. Bueno. Pues eso. Básicamente. Vamos a... Vamos a intentar en la medida de lo posible. Subir de nivel al bicho ese. Para poder ir a lo del tema de las... Especies como de guaridas, mazmorras, barra X. Y pasarnos lo que es el juego. Que realmente tampoco tiene mucha historia. Me quiero hacer la escoputa y todo ese tipo de cosas. Porque siempre está bien. Hacer una escopeta para poder hacer cosas. Vale. Aquí está el pantano. Pues mi casa tiene que estar por allí. ¿No? Más o menos. Creo que sí. Creo que en aquella parte de allí. Vale. El bicho está a punto de quedarse sin energía. O sea que estaría bastante bien bajar y recuperarme. A ver. Vamos a bajar. Que recupere un poquito mi primo. Y me da un poco de miedo el tema ese de la zona nueva. Pero tengo ganas de verlo también. Y más que nada porque... Quiero terminar con esto. Porque me quiero poner también con... Bueno. Quiero pasar a otras cosas evidentemente. Tengo ya bastante avanzado el tema de lo del desarrollo del juego y todo eso. Con lo que... Lo que es la idea. El concepto. Así que me tengo que poner con ello. Pero eso no sé si lo voy a hacer en directo o sé cómo lo voy a hacer. Luego después aparte ayer dieron también un código del Drakensan. El Welcome Back este. Que me mandaron un correo para decírmelo. Y aparte lo puso también de sala. Lo puso por ahí en el Discord. Agradecido. Y... Y bueno. Pues básicamente me imagino. Me imagino. Ayer lo canje el código ese. Pues me imagino que también le daremos en algún momento un poquito a... A mis primos. Los de... Los de Bitpoint. Lo que pasa es que eso lo tengo que ver con calma. Porque... Aunque hayan mejorado el drop. No sé yo. No sé yo. Habrá que verlo. Tiempo al tiempo. No me agobia ahora mismo eso. Eh... Estoy casi seguro que no es por aquí. A ver. Es... Sí. Es para allá. Es para allá. Bueno. Aunque ahora mismo no veis una puta mierda con el reflejo. Pero sí. Es aquello allí. Uf. La historia va a ser cómo voy a hacer yo para atravesar todo esto con toda la tropa de dinosaurios. Pero bueno. Lo vamos a intentar. Va a ser un viaje bastante frenético de por lo menos una hora. Hasta que lleguemos al otro sitio. Y no sé yo siquiera si es rentable. Pero... Pero bueno. Ya sabéis. No me apetece dejar bichos abandonados. Nos los vamos a llevar todos. Tendremos que atravesar toda esa zona. Tendremos que atravesar todo lo que es el río. Y llegar hasta... Hasta la casa. Lo cual va a ser un tremendo jaja. Bastante gordo. Pero bueno. Vamos a ver si lo podemos hacer. Let's go. Y como os digo. Me quiero poner con el de forest. Madre mía. Qué chulo se ve lo del agua. Por cierto. Tengo el tiburón por ahí suelto. También. Pero bueno. El tiburón no me lo voy a llevar a casa. Evidentemente. Ahí detrás está la casa ya. Y vamos a tener que ir con calma. Porque no me apetece que... Que perdamos gente de camino. Tendremos que ir por la parte de arriba. Lo mismo nos encontramos con otro... Otro bicharramen de esos. Por cierto. Voy derechico a por aquello ya. Un crate. ¡Ey! ¿Qué pasa César? ¿Cómo estamos campeón? Acho, acho, acho. Vamos a recoger por aquí los... Los animales. Mira los tíos. El espino ese se va a poner pero todo gordo. ¿Cómo se ve el PC ese? Se ve todo guapo, eh. Se ve todo guapo. Ya tocaba, tío. Tener un... Un PC con un poquillo de gracia. A ver. Vamos a coger por aquí. ¡Anda! No tengo todavía la brújula. Increíble. ¿Y esto qué coño es? Lanza de caballería. Vale. Ok. Pa' ti la parrago. Te has enviado la mala cabronazo. Hombre, vamos a ver. Tú tienes pantalla. Yo tengo ordenador. Yo he empezado por el... Por el... Por el suelo, ¿sabes? Vale. Aquí están todos los dinosaurios que nos tenemos que llevar. Esto va a ser... Va a ser un puto despropósito, que lo sepáis. O sea, llevarme toda esta puta mierda para allá va a ser espectacular. Pero es que mira... Mira qué gordito está este bicho. Míralo. Míralo qué maravilla de bicho. Con ese... Este es el que me tengo que llevar para hacerlo de las mierdas estas. El sustico, ¿vale? El sustico nos lo tenemos que llevar para hacer todas las mierdas estas de las mazmorras. Y luego después este que... Bueno, este es una puta maravilla. Es un... Es papagoso. Este le tengo cariño porque sí. Vale, vamos a ver. A esto le podríamos subir un poquito más el daño cuerpo a cuerpo. Por si acaso nos encontramos con algo que nos debamos. Que se lo coma. Míralo. Parece... Parece alien. El hijo puta. Vale. Vamos a ver. Tengo que coger de aquí, de la casa. Me tengo que llevar cosas. Esta era la... La otra casa que tenía. ¡Wow! Una barra de metal. Por favor, no me des tantos materiales. A ver. Vamos a llevarnos todo esto. Ahí tengo la armadura de Kitina esta que estaba hecha polvo. La tenía aquí. A ver. ¿Me puedo mover todavía? Vale. Perfecto. Vale. Pues todo esto se lo vamos a meter por aquí al... Al espino. Alguno de estos. Alguien que pueda... Que pueda llevar bien de peso. Vale. He cogido una... Una piedra. Porque sí. Vale. Vamos a meterle todo esto al espino. Que... Este yo creo que no... Que no va a morir. ¿Vale? O sea, creo. No me hagáis mucho caso. Pero para mí que es posible que el bicho este llegue entero hasta la casa. Y vamos a ver por aquí qué más cosas. Explícame un poco esto. Se supone que esos títulos en la casa etcétera son tuyos, ¿no? Sí. A ver. Te explico. Vamos a ver. Se supone que yo soy como una especie de experimento en una isla, ¿vale? A ver si te puedo enseñar. Este es el islote. Entonces, bueno. Pues básicamente te sueltan aquí. No lo vas a poder ver. Bueno. Me he hecho un personaje que se parece al Isidro, ¿vale? Aquí lo tienes. Y... Y bueno. Pues básicamente con el bicho este. Pues empiezas a coger cosas por la isla y toda la historia. Y mientras tanto, pues hay bichos que te quieren comer. Pero mientras que hay unos que te quieren comer. Hay otros que los vas adiestrando para que se queden contigo. Que son básicamente pues todos estos que son los que tengo. Tengo un tiranosaurio en la otra casa y ahora iremos para allá. Entonces, tienes el rollo de construcción. Al mismo tiempo que tienes también el rollo de supervivencia. Así que, hombre, está bastante chulo. Para que no vamos a engañar. Vale. La verdad que me da un poco igual. ¡Dios! Todo esto me lo tengo que llevar. Vale. La voz, tío. Eso es fundamental. Y esto, pues me lo llevo todo a la casa de verano. Que es básicamente donde... Que tengo una caseta hecha en el centro de la isla. Tío, esto es puta mierda. Pero puta mierda de la gorda. Paso a llevarme ya hachas de piedra y cosas por el estilo. Así que... Nada. Pues básicamente tienes por aquí todo esto. Y luego después lo que hay son como... Si fueran una especie de mazmorras. En las que hay unos bosses. Tres en concreto. Que tenemos que ir a pegarnos fuerte y flojo contra ellos. Y eso va a ser, pues... Espero que hoy. Vale. Llevo la ballesta yo aquí. Le he dado un arco a este. Bueno, yo que sé. Para ti. Vamos a ver. Más cosas por aquí. Cosas que me tenga que llevar. Las vallas y todo esto paso de ello. Pero el paracaídas sí es buena idea. Incluso equipármelo. Ahí. Porque ya me he llevado algún susto. A ver. Del mortero nos vamos a llevar la carne podrida. Que eso siempre me gusta llevarlo en cualquier... Cualquier inventario de un... De un juego que se precie. Tiene que llevar mierda. Porque si no... No es un RPG. Tienes que llevar cabezas de enemigos. Por ahí. Y cosas por el estilo. Tío, tengo paja. Tengo más pajas que de joven, ¿eh? Vale. Y piel. Madre de Dios. Toda la piel que hay aquí. ¿Cómo voy de peso? Voy, voy. Vale. Pues venga. Pues sigue echándole aquí el condomín. Tengo más pajas que de pequeño. Vale. A ver. Alita. Te puedes quitar de en medio. Aparte que Alita... Es un... Aparte de ser un coñazo de bicho. Porque los putos teranodones son subnormales. Porque es que son subnormales. O sea, yo no sé... Cuando... Cuando estaban diseñando la ida del teranodón dijeron... Yo que sé. Ponle por ahí cualquier código. Uno de seguir. No. Ponle que vaya en dirección contraria. Y ya está. Y así hicieron el teranodón. Esa fue la forma de... Pero es que... Ey, desbloquear, ¿no? ¿Qué coño desbloquear? Hacerlo el inventario. Ah, vale. Deberían de pensar en algún momento. Dicen, pero... Es que es demasiado subnormal. Dicen, no pasa nada. Pon lo que vuele. Y así ya con eso ya parece que han salvado el animal. Es subnormal profundo el teranodón. No valen para nada. Lo coges al principio porque dices... Ah, tío, un teranodón, tal, no sé qué. Es subnormal. O sea, míralo. ¿Dónde está? Estorbando. Es para lo único que sirve a ese animal. Para quedarse en la puerta de algún sitio. Dando por culo. Y que al final tengas que venir aquí a saludar a tu primo. El de zumo sol. Porque este, joder. Cómo está de grande el bicho este. Vale. Toma. Llévate tú todo esto. Hostia, el peso... Me he pasado, eh. Lo mismo... Lo mismo hay que quitarle algo. Vale, vamos a quitarle eso, por ejemplo. Más que nada para que se pueda mover y todo eso. Bueno, ¿dónde está mi triceratops? Aquí está el triceratops. Patita. Ven aquí. Que te voy a... Este... No. El triceratops. A ver. Vale, este es el triceratops. Ok. Toma, llévate tú todo esto. El triceratops es una máquina de llevar cosas encima. No vale para otra cosa. Joder. Y para ponerse nervioso. Míralo. Está como... Como un ruso pastillero en la discoteca. A ver. Esto hemos dicho que no me lo voy a llevar. De aquí, ¿qué más tengo? Aquí hay materiales interesantes. Tengo microchips. Y tengo luego pues cachos de pedazos de trozos de... De animales. Porque es un RPG. Y tiene que haber cachos de pedazos de gente. Si no... No sería un RPG. Y esto que todavía funciona. Por increíble que parezca. Me está conservando por aquí todo esto. Dios. Un 29. Madre de Dios. Vamos a llevarnos todo esto también. ¿Me puedo mover? No me puedo mover, ¿verdad? Claro que no puedo. ¿Cómo me voy a poder mover? Se me ha echado encima todo lo que había por aquí. Sí que se puede moverme. Deja esto, por ejemplo. Estoy todo heavy. A ver, espérate. Por favor. Con eso. Vale, ya me pongo. Vamos a meterlo por aquí. Y menos cosas que llevamos encima. El paseo va a ser largo. Y tenemos que pasar toda la zona esa del... Del río. Que me voy a reír yo con la zona esa. Pero bueno. A ver qué tal se nota. Pues a lo tonto, tonto. Tengo el triceratops ya que le cabe poco. Menos mal que me quedan todavía más dinosaurios. A los que poder petar de mierda. Que es básicamente lo que tengo en el inventario este. Vale, ¿de aquí qué hemos dejado? Hemos dejado carne, ¿no? Simplemente. Pero carne vamos a poder conseguir. O sea que eso me da un poco igual. La piel y todo eso sí que me la quiero llevar. Y de aquí los planos. Venga. Abre todo esto. Y... Esto lo puse, pero no tenía nada adentro. Ay, este tiene el renagrama. Este. Este no lo tenía, ¿verdad? No, sí, sí lo tiene. Vale, pues entonces me subo a los cojones. Vale. Creo que llevo todo lo que había aquí. Todo lo que me tuviera que llevar estaba por aquí. Así que... Llega el momento del transporte. Vamos a decirle también a este que... Se ponga un poco más violento. Mordaño cuerpo a cuerpo. Y más salud. A ver. Y el sarco también. Más daño cuerpo a cuerpo. Y al sarco... Chacho, estate quieto. Que te huele el aliento. A ver. Vamos a dejar nuestro esto por aquí. Ale. Apañado. Al susticos también lo tenemos para subirlo de nivel. Así que vamos al lío. Le vamos a subir otro puntito más. Daño cuerpo a cuerpo. Vale, ya está. Ok. Ya el resto son... Dinosauters. Sin más. Vale, vamos a decirle entonces que nos sigan todos. Esto era con la jota. Vale, apañado. Venga, que nos vamos de casa. ¡Oh, Dios! Espérate, espérate. Espérate, espérate, espérate. Un segundo. Que tengo un pequeño problema de logística. Bueno, los teranodones como siempre estorbando. Vale, tengo un pequeño problema y es que el... El espinosaurio... Estás quietos. Estás quietos que vais a provocar un puto terremoto. A este hay que quitarle cosas de encima, ¿vale? Un poquito, aunque sea de aquí. Y de aquí. Vamos a quitarle también un poco. Vale. Vamos a repartirlo. A ver. Joder. Estaros quietos. Un segundo. A ver, patita. Cuatro niveles ahí. Quédate tú todo esto. Vale. Le cabe más. Dijo ella. Ja, ja. Vale. A ver. ¿Dónde coño está... ¿Plumitas? Ah, ahí está Plumitas. Venga. Vas a ver. Apañado. Es que el espino, si no, no se mueve. Vale, entonces... Eh... Tracemos ruta, ¿vale? Tenemos que llegar hasta el sitio ese que aparece como con muchos circulitos alrededor. El de la izquierda, ¿vale? Así que yo creo que vamos a tirar por aquí arriba, aunque nos encontremos con otro... Con otro bicho de esos grandes. Tenemos que atravesar lo del... El... El red... No sé qué, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo el mismo nombre. Madre de Dios, chaval. Pono aquí Peña, nina. Que no se me acerque ningún dinosaurio, porque va a pasar a ser comida, pero a la voz de ya. Vale. Triceratops, ¿no? Y hay que andar un poco pendiente, porque evidentemente se me puede perder alguno en el camino. Y realmente no me acuerdo ni qué es lo que llevo de bichos. O sea, sé que hay muchos, pero no me acuerdo qué son. Vale. ¿Por qué no se mueve el Teranodon? Pregunto. Buah, esto va a ser un coñazo para ir para allá, ¿eh? Joder, el Teranodon. Es que es un normal el Teranodon. A ver si se mueve. Se mueve, pero como con desgana, ¿no? ¿Qué le pasa a aquel Teranodon? Bueno, da igual. Le habré puesto distancia media o algo así a seguir, o alguna historia de esas. Quiero encontrarme con algún carnívoro. Mira, un velociraptor, ya está. Ven, papá. Ven. Entretente, entretente. Madre mía, se ha muerto. El puto ejército que llevo, socio. Vale. La verdad que miras para atrás y da un poco de miedo, ¿sabes? O sea, es como la película Los Vengadores versión dinosaurios. Y Hulk es el de allí, el fondo, el subnormal, el Teranodon, el que no se movía. Dios santo. Esto va a doler mucho. A ver. ¿Sigo teniendo a todo el mundo? Parece que sí. Bueno, el Teranodon ese, si se pierde, ya vendremos a por él, ¿vale? Porque como vuela, luego después me puedo hacer el camino en línea recta y ya está. Vale. Hay que buscar por aquí la bajada. Sobre todo que no se me pierda el que parece una especie como de parrete raro. Parece que no se me pierda. Joder, patita. Patito ya está por ahí como medio perdido también. Venga, vamos a ver. Y hay que pasar por el medio del bosque este aquí enfrente. ¿Por dónde bajo yo ahí? Vamos a ver. Por aquí no puedo bajar. Bueno, el espinosaurio está por ahí. ¡Adiós! Se me ha matado. No se me ha matado. Bueno, vamos a intentar bajar aquí. A ver si bajan todos. ¡Oh, Dios! ¿Pero dónde van? ¡Mira el sarco! El sarco que se ha pegado. Están puto locos los bichos estos. Vale, venga. Vamos por aquí. Acabamos de encontrar un atajo. Voy casi a ras del suelo, pero porque... Porque me interesa que si sale algún bichejo, verlo rápido. Vale, por ahí arriba es por donde tenemos que salir. Bueno, llevamos ya solamente un teranodón. Tranquilos. Contaba con ello. Es que básicamente así, sí. Hay que hacer alguna huida de esas rápidas, pues nada. Subo con el plumífero y ya está. No hay problema. Es por aquí, ¿no? No, joder. Es para allá. Bueno, no pasa nada. Oye, pues pensaba yo que este camino iba a ser bastante más complejo de lo que va a acabar siendo, ¿eh? Va a estar bien esto. Una fíoma ahí por aquí. Ah, mira. Una titanoboa. ¿Cuánto durará la titanoboa? Uy, me ha mordido algo. Un tericinosaurio que se lo han comido directamente, ¿no? Bastante bien. Y espérate que viene la otra. Que viene la titanoboa. Toma. Toma la titanoboa. Ha durado mucho. Se lo ha comido el sarco. ¿Está bien esto? Pues yo particularmente creo que sí. A mí me parece bien. Me parece muy correcto lo que está ocurriendo. Lo que no sé. ¿Habrán dejado bolsa o algo? El tericinosaurio este normalmente se lo llevan inventario. Esperamos, yo creo que se lo han comido y ya está, ¿verdad? Vale. Tengo calor. No llevo mucho agua, la verdad. Vamos a coger agua aquí. Vale. Pues ya está. Venga, vamos para arriba. Muy buenas, Blasco. Bienvenido. Vale, tenemos que atravesar todo el bosque. Ya sabéis que aquí en el bosque puede haber bichos como... Como el... Uno de los que llevo por aquí. No sé cuál es. Este. Bichos como este, ¿vale? Que tienen bastante mal genio. Así que vamos a ver si tenemos suerte y no se comen a nadie. ¿Dónde están Plumitas? Me apetece ir volando más que ir así. Plumitas. ¿Dónde están Plumitas? Aquí están Plumitas. ¡Ey! ¡Arreo! Madre mía, cómo me subo, eh. Atravesemos esto. Vale, vamos camino de la casa nueva. Lo digo por si acaso alguien se ha perdido en este giro argumental de ir paseando con 18.000 putos dinosaurios persiguiéndome. Se los van a comer a todos los bichos esos. ¿Sabéis lo que me da miedo? Que vayan tan juntos. Que se peguen bocaos entre ellos, ¿sabéis? Porque... Mis dinosaurios no destacan precisamente por... Por su inteligencia. Porque son mis dinosaurios. Entonces, claro, no pueden destacar nunca por su inteligencia. Eh... Tengo que hacer la montura del otro bicho. O sea que... Vamos a intentar ir encontrando lo que es la casa. Básicamente, como recordatorio. Ah, que no me he subido en Plumitas. Sí, estoy subido en Plumitas. Vale, el otro es Salvador. Tenemos que ir hacia allá. Vaya. La titarnomita esa me ha intentado atacar al final. Vale, es allá arriba. O sea que... Vamos a atravesar por aquí. Como más o menos creo que me sigue todo el mundo. Ahora pues hacemos recuento cuando lleguemos a la casa. Que nos está esperando allí el T-Rex. Por supuesto. Mira el antepasado de la jirafa. Era sinútil siendo un antepasado ya. Oye, que... ¿Qué pasa? ¿Venís o qué? ¿Se han quedado por aquí enganchados? A ver... Vamos a quitarles... Unos pocos árboles. Vale. El problema es que ahora no veo un capullo. A ver, por favor. Ay, Dios. Estoy rodeado de patas de dinosaurios. Vale. Por aquí. Venga, vamos para adelante. Aquí. A ver si aquí veo algo. Vale, ya viene el... Dios, 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 Dios. Por favor. Vale, ya está aquí todo el mundo. Ah, por arriba. Ay. Por favor. Déjenme moverme. Ya. Les tendría que poner para que me siguieran, pero a una distancia media, ¿sabéis? O sea, para no tenerlos puto encima de mí todo el rato. Wow. Es la piedra. A ver. Ay, no. Apártense. Joder, son una puta unidad. Son un dinosaurio de Cronenberg. Están todos unidos entre sí. Vamos a ver. No sé hasta qué punto me estoy desviando. Vamos a ver. Que soy muy dado a ello. Hacia allá. Que en este juego todo me parece igual, tío. Es espectacular. Nos llevamos un diplodocus. Nada más que para que esté molestando todo el rato. No lo voy a hacer porque probablemente, en cuanto le pegue un golpecito, me lo voy a cargar. Porque van a ir todos los otros, como putos animales, a pegarle. Y va a pasar lo que va a pasar. Así que... Así que... Prosigamos. Tanana, nanana, tanana, 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 tanana... A ver. Hay que ser por ahí ya, ¿no? Y mi casa estaba en la cabecera del río. O sea que... Voy a contestar cerca ya. Voy a contestar cerca ya. Ay, Dios. Dejar de matar cosas, por favor. Venga. ¿Tilacoleo no era el... El tila ese? El... Sí, creo que sí. O sea, se han cargado a un perrete de esos. Se lo ha comido el sarco. Bueno, perro oso. Vete a saber qué coño ahora es. Vale, vamos a ver... ¿Dónde coño está la casa? A ver si me puedo asomar por aquí. La casa tiene que estar un poco más para allá. Supuestamente. Creo que sí, ¿no? Bueno, vamos por aquí, por el río y ya está. Si lo que nos encontramos no lo vamos a comer. Si con lo que llevo encima, no... No vamos a tener problemas con... Uy, mira, pollos estos de los del Kentucky. De los que están como una puta regadera. Ven, ven, ven. Ven. Mira, mira. Espérate, espérate, espérate. Vamos, aquí está. Vale. Hasta luego. Hasta luego, ave del terror. Poco miedo has dado hoy. Mira. Más pollos. Más pollos del Kentucky. Aquí vienen los pollos del Kentucky. Espérate, me voy a poner aquí detrás. Atraviesa todo esto, anda. Sí, hombre, sí. Voy a ver agua mientras tanto. ¿Está bien esto? Pues se ve que sí, ¿sabes? Que llega un momento en Ark que esto es... Es jugar a Ark. Ay, mira. Estos son los que roban cosas, ¿verdad? Este come mierda de aquí. Este no es de los que roban cosas. Ah, sí, que lo he intentado. Tu sarco... Se ha cargado la titanomita. Adiós. Hostia, el... Está... Vaya, me he dormido. Tengo vallas de esas de... No, ahora no puedo ni mirar las vallas. Bueno, no pasa nada. Ay, que es un normal. Es el personaje que se durmió, güey. Bueno, ya, ¿no? Podemos volver a estar conscientes. A ver si me entiendes. Sabes que estoy bastante bien protegido. No creo que me vaya a pasar nada. Ay, Dios. A ver si baja la inconsciencia, macho. Es la barrita esa. Bueno, las estrellitas esas que aparecen a la derecha. Eso es básicamente lo del tema de la inconsciencia. Para eso me tengo que subir el torpor. Pero es que me he estado subiendo otras cosas. No sé si en las cuevas habrá bichos que te apliquen torpor. Tendría que llevar vallas blancas para ello por si acaso. Pero bueno, luego después las cogemos. Las cogemos con el triceratops o lo que sea y ya está. Dios, ¿puedo levantarme ya una puñetra vez? Y pueden dejar ya mis animales de intentar comerse todo lo que haya alrededor. Ok, hecho. Venga, vámonos. Dios, qué hostia me han dado, ¿no? Eh, ¿qué me dices? A tope con el LGTBI, ¿eh? Digo sí. A ver, aquel. Nos ha mirado mal, pero... Pero tampoco demasiado. Le podemos dejar que viva. Eh, vamos a comer otro poco más. Mientras tanto de camino. Hostia, pues os lo prometo. No tengo ni puta idea de dónde está mi casa. Debería estar... En lo que sería como si fuera la cabecera del río. Debería de ser. A ver, por aquí. Por aquí. Ah, ¿va a ser esto? No, no es esto. ¿Qué de pollas está mi casa? Es que era la cascada y luego después ya subíamos a la casa, pero... Pero esto no es, ¿no? A no ser que esto sea al lado contrario. ¡Uy, Dios! Los monetes. Los monetes estos también... Estos recolectan, que lo flipas. Se lo van a comer, ¿no? Antes de que... El giganto Pitecus. Bueno, ya sabemos por lo menos dónde salen. Luego después vendremos a por algunos y eso. Se ha hecho de noche. Gama 4. Gracias. ¿Dónde coño está mi casa? ¿Sucio? Tiene que estar por ahí arriba. O sea, vamos a intentar atravesar este... Es que deberíamos intentar entrar por aquel lado, quizá. Y subir a aquello. Creo que sí. Vamos por allá. ¡Oh, Dios! Estoy encerrado. Vale, ya. Venga. Dejadme que me mueva. Uf. Vale, vamos a pasar por aquel lado de allí. Y con eso ya llegamos hasta la casa. Recuperamos un poquito y cruzamos. No creo que haya por aquí pirañas ni nada. Porque hay muy poquito. ¡Joder! El sarco. Madre de Dios. ¡Qué prisa lleva! La verdad es que llevamos un ejército que... Que telita, ¿eh? Lo que pasa es que a las cuevas solamente te puedes llevar a uno. Solamente a uno de ellos. Así que... Por lo que me dijisteis, lo mejor es llevar al... Llevar al PRT. Joder, el espinosaurio. Se está poniendo pino, ¿eh? Se lo está comiendo todo. El problema es que se va a comer también al velociraptor este paso. Eso ya no me gusta. Vale, sí. Por aquí tiene que ser. Es allí a la izquierda. Porque esto es de cuando vine. Que había por aquí uno que me gustaba. Un dinosaurio que me quería llevar. Y que evidentemente no me llevé porque... Porque se lo comieron. No me acuerdo quién fue. Pero se lo comió alguien. Así que... Vamos para allá. Dejamos todo esto. Ahí está mi casa. Claro, llegas así, ves un tiranosaurio y te acojona. Pero es que es mío también. Roxy, nivel 9. Hostia, chaval. Pues sí que ha subido. Vale. Me he dejado todo el ejército, ¿verdad? Claro que sí. A ver. Quedamos aquí, anda. Tengo frío. Tengo sueño. Tengo de todo. ¿Dónde está mi espino y mis cosas, tío? A ver. Esto es en serio. ¿Se han quedado peleándose con algo o qué? ¿Dónde coño están mis tinosaurios? Están aquí abajo. Son tontísimos. Son tontísimos. A ver. Por ahí he visto a otro. Se han quedado por aquí. Peleándose con... Con las titanomitas y con no sé qué pollas. Y claro. Pásalo. Yo estoy en combate ahora. ¿Por qué? A ver. Venen por aquí. El espino y toda la tropa, ¿no? Venga. Vamos para allá. Está patito, pero no está patita, ¿verdad? Patita ha llegado hasta la casa. No lo sé. Ahora lo miramos. Patita es el que es... De estos, ¿cómo se llama? De los de Tech. El que parece un puto Transformer. Patiamos por aquí abajo. Que vais a entrar mejor, creo yo. ¿Vienen todos? Sus ticos, sí. Creo que vienen todos. Vale. Y esto lo bueno que tiene es que nos pillaba al lado ya de una... De un crate de estos. Así que... Vamos a intentar subir. Hacerle la... La montura y subir al... Al pequeño. Al filasaurio. Ese, ¿cómo se llame? No sé cómo se llama. Limitas, triceratops, salvador... Lo que yo te diga. No, no está patita, ¿eh? Patita no está. A ver. Vamos a hacerle a este que me siga. A sus ticos. Ahí vienen sus ticos. Vale, pues tenemos que hacer la montura del bicho este. Vamos a ver si nos encargamos de ello. Dios, chaval, chaval. Han cogido por aquí todo lo que ha querido y un poco más el bicho este. Ok. Vamos para adentro. Tú, quédate aquí. Hace falta que me sigas. Yo voy a meterme dentro de la casa. La casa, por supuesto, está sin terminar y todo eso. Pero bueno. Es nuestro nuevo hogar. Ya hace piedra. Lo cual está bastante bien. Y vamos a guardar cosas. Para ello tendría que hacer lo primero de todo armarios y cosas por el estilo. ¿Vale? Así que vamos a empezar por ahí. Vamos a empezar por hacer los armarios. Esto es la librería. Que no me equivoqué ya más veces con la puta librería. ¿Y dónde está la estantería? Estantería... ¿Dónde está? Aquí. Vale. Me hace falta fibra. Ya tengo la hoza aquí. O sea que bastante bien. A ver. El espino es el que lleva prácticamente todos los materiales. Dame por aquí. Viva. Y dame esto también. Que me va a venir bien. Y... Yo creo que ya. Vamos a comer un poco. Al espino le podemos subir otro poquito el daño cuerpo a cuerpo. Y otro poquito la salud. Que lo sube bastante. Lo del tema de llevar un T-Rex. No sé por qué... No... O sea. Me imagino que será por tema de comodidad en las cuevas. Porque se queda enganchado o algo por el estilo. Pero llevarte un T-Rex. Tiene que ser una... Unos putos jajas. Para llevarlo allí al sitio este. Bastante curiosos, eh. Bueno. Vamos a hacernos por aquí. Lo del tema del armario. Armario. Aquí está. Hagamos un armario. Venga. Vamos a ello. Siete. Pómalo aquí delante. Ahí. Ahí. Venga. Ahí está. Perfecto. Y ya por aquí pues vamos a empezar a guardar todos los materiales y todas las cosas que llevemos. ¿Podría hacer otro armario? Pregunta seria. No, porque me hace falta más fibra. Moar fibra. Vale. Pues ya está. Vamos a por más fibra. Porque tengo los pichos estos que... Que cagan unos truños. Que vienen repleticos de fibra ya de por sí. Vale. Todo esto de por aquí. Esto también. No estoy cogiendo en el momento de nada. Esto es librería. No sé qué he hecho con el armario, la verdad. Pensaba yo que tenía un armario también por aquí dentro. Pero se ve que no. Ok. De momento con esto. ¿Puedo hacer el armario? No puedo hacer el armario. Vale. Vamos a hacer una cosa. Vamos a cogernos la OZ. Because reasons. Y vamos a ver qué tal funciona esto. Funciona de escándalo. 50 de fibra en un segundo, ¿eh? Funciona de puto escándalo el tema de lo de la OZ. 100 de fibra. Ya está. Para que vengan a preguntar se me hace falta fibra. Toma, Albran. Vas a echar unos truños que cuando golpeen directamente contra la porcelanosa va a sonar aquello como si fueran las fallas, ¿sabes? Va a sonar... Y dices, toma. Ahí va. Para que preguntes si tengo fibra. Vale. Vamos a poner esto por aquí. Y vamos a poner también el caldero, ¿vale? El caldero realmente no es que sea una cosa que particularmente me vuelva muy loco. Pero me va a venir de puta madre ponerlo por aquí porque así camuflo lo del tema de las piedras. Lo que os dije, ¿vale? Porque como hice unos pilares ahí, unos pilares más guarros que el Cali, ¿vale? Pero el caso es que me servían. Vale, esto hay que llenarlo de agua. Tendré que hacer una salida por este lado casi seguro porque me he hecho nada más que la salida por este lado. Y para venir aquí a por agua, pues es un coñazo. Vale, entonces... Aquí tengo ya lo del agua. Y ahora aquí dentro... Se le puede meter esto. Te lo llena de agua. Lo cual es maravilloso. Y ahora ya te los puedes llevar tú. Para meterlos allí y poder hacer pociones de vida. Joder, lo que me falta para caerme. ¿Se me han puesto de corbata? Se me han puesto de corbata. No nos vamos a engañar. Vale, con esto era... No, espérate, espérate, espérate. Esto, 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 esto. Y esto. Vale. Para ir quitando ya lo que tengo por ahí afuera que no lo necesito para nada. Entonces, aquí en esto vamos a pasar esto, 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 esto. Y esto. Ahora hay que ponerle madera. Y encender el fuego. Vale, con esto me voy a hacer las pociones de vida, supuestamente. A ver si tenemos unas poquitas. Vale. La montré en sus ticos, espérate. Esto era filasaurio, tío. Es que no sé ni cómo se llama el bicho. Estoy hambriento. Siempre estoy hambriento. Tengo que quitarle todas las cosas que llevan encima los bicharrámenes. A ver. Vale. Vamos a dejar por aquí cosas. Porque llevo materiales para aburrir. Por cierto. Gama 1. Bueno, a lo mejor me he torrado. Gama 2. Ahí. Venga, vamos a dejar por aquí esto. Esto no. Perdón. Esto. Todo lo que sean materiales de herramientas y cosas por el estilo. Lo dejo por aquí y así tengo como un pequeño inventario en el que tenga todas esas cositas guardadas. Y vamos a dejar en este de aquí, por ejemplo, materiales. Esto me lo voy a llevar de aquí porque lo vamos a poner en el otro según el criterio que hemos dicho. Y aquí simplemente, pues, piedra, fibra, piel y ese tipo de cosas. ¿Vale? Tengo materiales de sobra. O sea que me podría terminar la casa tranquilamente, yo creo, con lo que tenemos aquí. Que, por cierto, vamos a coger madera. La vamos a poner aquí. Porque eso sí que me va a hacer falta para terminar con todo lo que me hace falta de metal. Vamos a poner esto por aquí. Vale. Ok. Patita se me perdió. La patita yo creo que va a haber que ir a buscarla. Me da a mí. Más que nada porque me da cosica dejarla por ahí tirada, pero yo qué sé. Cuando eres tonto, eres tonto. Tampoco, ¿sabéis? Daño cuerpo a cuerpo, daño cuerpo a cuerpo. Garra de tilacoleo. Esto es otro material seguro. Vale, esa me la quedo. Eso también. Esto por aquí. Estos son los enagramas que se los puse a este señor. Y carne que vamos a poner a cocinar. ¿Vale? Y más flechas, más vallas, aceite. Y el resto de cosas me da un poco igual. Ok. El espino ha tenido que pillar de materiales para aburrir, creo yo. Vale, efectivamente por aquí tiene más cosas. Y el huevo, el parasauriotec. El parasauriotec es el que se nos ha perdido, precisamente. Bueno, vamos a coger comida aquí dentro. Es que con el frío, macho, le baja esto un... Pero un huevancano, tío. A ver. Madera. Enciende el fuego y mete eso. Vale. ¿Qué iba a hacer yo? Y va a quitar de aquí esto y a meter esto. Vale. Ya está. Que se cocine todo eso para tener suficiente comida encima. Y de aquí lo que vamos a hacer va a ser comer. Comerlo poquito. Comerlo poquito. Comerlo poquito. Dentro de la casa está guay el bicho. O sea... Este señor no se nos va a morir mientras que esté aquí dentro. Vamos a dejar por aquí esto. Vamos a poner un crate. Una cajica de estas. Vale. Que lo vamos a tener por aquí como... Como adicional. Porque esto lo voy a tener para las cosas estas. Materiales que son un poco extraños. Entre comillas. Vale. Aquí vamos a dejar todo esto. Vamos a dejar esto. Vamos a dejar esto. Los planos los vamos a dejar aquí. Y vamos a ver lo de la montura del tilacoleo. Como... ¿Qué es esto? Montura del caliminus. No quiero un bicho de esos. No me interesa. Para nada. Además. Vale. El aceite lo vamos a dejar aquí. Y carbón y todo eso. Habría que meterlo aquí. Pero vamos. De momento. Moar pociones. Esta poción está a punto de caducar. Qué putada, tío. Tenemos que hacer un... Yep. Tengo que hacer el mortero. Que yo creo que me lo voy a hacer en un momento. Tengo que dejarme hecho un mortero y la nevera. Así que vamos a ello. Para el mortero. Me hará falta simplemente... Me imagino. Piedra. Madera. Piedra y piel. Vale. Pues venga. Piedra y piel. Moar piedra. Vale. Y ahora vamos a hacernos el... La nevera esta. ¿Qué hace falta? Madera y fibra. Pues madre y fibra. Hacemos la nevera. Ya está. Vamos a pasar por aquí estos materiales. Nos dejamos hecho entonces morterini. Lo puedo poner encima de esto. Oh. Qué pena. Bueno. Vamos a ponerlo aquí. Y de nuevo. Así simulamos cosas. Joder, macho. Puede estar un poco peor el tema de... De que se solapen los objetos. Sin comentarios. Piedra y sílex. Vale. De todo eso tengo. Y ahora vamos a poner... La neverita. Que la neverita yo creo que la podría poner incluso por aquí. Es que no me gusta mucho tampoco el sitio. A ver. Aquí en medio. Hecho. Vale. No hice cama. O sea, no tengo cama aquí. Deberíamos hacernos una cama. Porque no tengo cama todavía. Esto estaba por aquí arriba. Cama. Madera, piel, fibra. Madera, piel, fibra. Vamos a ver. ¿Qué me hace falta? Un poquito más de piel. Un poquito más de piel. Vale. Otra cosa hecha. Y ahora ya sí. Vamos a buscar lo del... El filosaurio este. No. ¿Cómo se llamaba, tío? ¿Cómo se llama el bicho este aquí fuera? A ver. Tilacoleo, joder. Casi me aprendo el nombre, eh. Me ha faltado poco. Venga. Otro poquito más de daño. Y nos vamos a ir con el tilacoleo a subirlo de nivel. Va a ser un poco el plan para hoy. Entonces, eh... Vamos a ver esto. Tilacoleo. Se me ha olvidado un rato a otro, tío. Tilacoleo. Vale. Necesito lingotes de metal, piel y fibra. Creo que tengo de todo. Claro. Ahí viene. La acabo de liar, parda. A ver. Déjate por ahí eso. ¿En serio? ¿En serio? ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué no me deja transferirlos? ¡Hola! ¿Por qué no me...? Muy buena metralla, tío. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo transferir cosas? ¿Por qué no me...? ¿No llego o qué? ¿Por qué no voy a llegar, coño? Si estoy aquí. Ahora, ahora. Vale, vale. Yo creo que se había tostado esto o algo. No sé. Ah, por el tipo de material. Vale. Creo que ya lo entiendo. Eh... Pero necesito poder dejar el metal en algún sitio. A ver. Tío, me tienes que dejar soltar el metal. Si no... Bueno. Lo suelto al suelo y ya está. Venga. Vamos a ello. Nos movemos hasta aquí. Vamos a poner por aquí la fibra. A ver cómo hago esto. Desde aquí. Vale. Creo que lo he conseguido. Ey, soy Saori. Muchas gracias por el follow. Bienvenido. O bienvenida. Eh... No puedo moverme. Estoy... Estoy... Estoy en la mierda. Vale. A ver. Un segundo. Vamos a soltarla hacia aquella. Me voy acercando. Ahí estamos. Buena. Ya está. Ya puedo dejar esto aquí. Vamos a dejar esto. Vamos a dejar... Un momentito. Vamos a dejar todo esto aquí. Aunque no sea el sitio. Ya lo sé. Y la cama... Pues vamos a ponerla por aquí. En esta esquina, por ejemplo. Ok. Bracicorto, total y asuro. Bueno, ya lo sabes. Me trae asimilas. Soy bracicorto y feo. Me pilla todo. Vale. Vamos a hacer una cosa. Vamos a dividir esto. Vale. Vamos a dividir la pila en la mitad, por ejemplo. Y vamos a ver si puedo llevarme. Ahí estamos. Ok. Vamos a dejar eso por ahí. Venimos a por el resto. Venimos para acá. Lo dejamos. Venimos para acá. Muar cosas. Que me hacían falta para lo del tiracoleo. A ver. Ah, bueno. Que no es aquí. Un segundito. Tiracoleo. Vamos a ver. Me hace falta piel y fibra. Piel y fibra. Piel, tengo seguro. Fibra, salimos y cogemos. No hay problema. No es un problema ahora mismo. Vale. Fibra y piel. Bueno, pues tengo de todo. Me callo la putísima boca. Tiracoleo. A ver. Un segundito. Lo primero de todo. Vamos a transferir esto. Creo yo. Vale. Transferimos esto. Y ahora sí. Tila, coleo. Vale. Bueno, vamos a ir ya con el... Con el perrete. Con el perrete cabreado ese. A dar vueltas. Bueno, todo esto lo puedo tirar. Porque realmente no vale para nada. Ya sabéis que no soy amante de... De todas esas cosas. No me interesa. Ok. Vale. El carbón lo vamos a dejar aquí, creo yo. No es el sitio, pero bueno. Va a ser de momento. Vale. Y esto lo vamos a cambiar. Vamos a meter en esta, por ejemplo. Que son como materiales o... Llámalo X. Ok. Pues ya está. Vamos a ponerle al sustico ya su montura. Y básicamente... Cosas que tenemos que hacer es lo del tema de la... De la ropa esta de invierno. A ver. Pelo. Vamos a ver. Pelo. Las botas de pelaje. Todo esto. Necesito hacérmelo. Lo que pasa es que necesito piel, pelo o lana. Y no tengo ni puta idea de dónde se consigue eso. Piel, pelo o lana. Pero lo que viene siendo ni puta idea. Pero bueno. Lo averiguaremos. No pasa nada. Vale. Voy a dejarme, antes de irme, el tema este. Que ya tenemos por aquí el mortero. Vamos a meterle el silex y piedra. Buena esa. Silex y piedra. Hacemos un poquito de fósforo. Ponemos a funcionar esto. Alala. Terminamos antes. Plas. 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 Esto no va a dar nivelillo, creo yo. ¿Qué es esto? Sal conservante. Y esto es arcilla. Joder. Pues no puedes hacer aquí mierda ni nada. Madre de Dios. Vale. Kitina y piedra. Esto va a ser complicado de cojones. De hacer. Pero complicado. Bueno. Vamos a ello. Vamos a meter esto aquí. Vamos a meter esto aquí. Creo que no hace falta ya nada más. ¿No? Esto ya. Vale. Ya está funcionando. Perfecto. Para que me conserve básicamente lo del tema. Ey. Ey. ¿Qué pasa? Pues casi me muero. No he entendido qué ha pasado. Pero vale. Ok. Vale. Debería sacarme una toma de agua. De estas. De las que tengo en este lado. Debería sacarme una hasta la casa. Muy probablemente. Sería casi una buena opción. Vamos a llenar esto. Lo volvemos a traer por acá. Cuidado que me caigo. Pero sí. Me tengo que sacar una toma de agua. Aquí al... A la vivienda. Vale. Y esto se queda por aquí. Que me imagino que se pondrá a hacer la poción ahora después. Vale. Esto. ¿Por qué tengo más mierda esa, tío? Lo acabo de tirar todo. Vale. Esto lo vamos a meter aquí. Y nos vamos con... Nos vamos con el bichete, ¿vale? Nos vamos a dar vueltas. Esto. Vale. Lo dejo allá adentro. Porque básicamente será para el tema de pintura y que no. Pues bien, tío. No me puedo quejar. Estuve... Estuve entretenido ayer. Una vueltecilla. Bastante entretenida. Vale. Eh... Vamos a ver. Pero me he quemado. O sea... ¿En serio? Vaya. Y tan en serio. ¿Por qué no se mueve? Ah, sí. Sí, se mueve. Vale. Que se había quedado trancado con una esquina o alguna cosa de esas, ¿no? Ok. Pues... Tenemos que subirle el nivel al tiracoleo. Así que básicamente vamos a intentar comernos todo lo que veamos de camino. Y vamos a intentar acercarnos a lo que es la entrada. Ah, por ahí va a bajar un crate. Sí, ¿no? O ya ha bajado. No lo sé. Bueno, básicamente tenemos que acercarnos a... A la entrada de lo que es la guaridas. O sea, la verde. Que está allí. Vamos a ir de camino hasta allí. A ver qué podemos cobernos. Mientras tanto. Bastante bien. Bastante bien. Sí, comételo ya de paso. Tres de gratina. Bueno, básicamente tenemos que subirle el nivel al tiracoleo porque lo vamos a utilizar para meternos en la manmorra en la que corresponda. Lo siguiente que tenemos que hacernos es la... Joder. Yo creo que sí, ¿no? Se está curando, ¿eh? Mientras tanto. Vale. Muy bien, muy bien, muy bien. Oye, comer con este bicho está... Está fino esto, ¿eh? Ven aquí. Hasta cuando te quieras ir ya te ha muerto. Vale. Y tiene otro nivelillo y todo. Madre de Dios. Qué maravilla de bicho. A ver. Un segundito. Cómo está de vida. A tope. Es que ni se ha enterado el bicho, ¿sabes? Vale. Pues me ha dañado cuerpo a cuerpo. Mira todo lo que lleva encima. O sea, espectacular. Es una maravilla. 95 de piel de un pachi. A mí me parece correcto. Yo no me voy a quejar. Vale, yo tengo hambre. Y lo único es lo del pelaje. ¿Dónde se consigue lo del pelaje? ¿Lo sabéis? Pelaje, lana... O similar, según lo que ha dicho. ¿Qué es eso? Ah, un triceratops. Coño. Parecía otra cosa. Mira cómo vuela el bicho. ¿Sabéis lo único que no me gusta? Que como tiene el color ese rojizo, no sé cuándo tiene sangre. La rata esta está, pero rotísima. Rotísima. Es una puta maravilla. Fue la que me recomendaron para llevármela a la mazmorra. Y tiene pinta de que sí, ¿eh? Espérate. Mira, un carno. Espérate aquí, carno. Espérate, te lo voy a explicar. Y ya está. Y se lo comió. ¿Ha subido a nivel? Ha subido a nivel. ¿Qué esperabais? Vale. Vamos a dar daño a cuerpo a cuerpo. Luego después ya le subiré un puntito a vida, por ejemplo. Está roto. Está rotísimo. ¿Tiene un rabo como un trasatlántico? Pues también. ¿Para qué no vamos a engañar? Míralo. Cómo menea el rabo la rata esta. Me la tengo que ir comiendo todo, ¿vale? O sea, esto simplemente es una cuestión técnica. Hay que subir de nivel. Se come hasta los árboles. Da igual. No siente, no padece. Ay, de este sitio me acuerdo. Aquí he muerto también. En algún momento. ¿Qué le pasa a esto? ¿Por qué? ¿Por qué está herido? Bueno, está herido. Vale, me he comido mientras tanto también una... Aplica sangrado, por lo que estoy viendo. En la zona de en medio aproximadamente matando mamuts. Vale. Vamos para allá. A ver. Mientras tanto, hasta llegar allí tendré que... Tendré que hacerme con comida y con cosas porque... Zona de en medio. ¿Dónde coño estamos? Zona de en medio... ¿Qué zona de en medio, tío? Zona de en medio es hacia arriba. Es que... No ando precisamente... Muy explorado, que digamos. Joder, el dilo. El dilo... No sabía ni por dónde le ha venido, eh. Vale, vamos a ver. Le vamos a subir un puntito a la salud. Dios santo, todo lo que le sube la salud al bicho este. Hay que subirlo de nivel, por lo menos a nivel 50. O sea que... Tranquilamente, vamos a alimentar al bicho este. Lo vamos a fedear a tope. Toma, un espino. Pues sí, comete el espino también. Sí, total. La vida es bella. ¡Uy! Se me ha cansado el... El bichete. Bueno, ya está. Se lo ha comido igualmente. Se ha cansado y me ha echado. Mira, un tortugo. ¿Te apetece comer tortuga? Sopa de tortuga, diga que sí. Que le den por culo a Michelangelo, a Rafael, a Leonardo y a Donatello. Y ya está. Los dinosaurios no se extinguieron por un meteorito. No, no. Fue una puta rata gorda de estas hormonadas. Que la pillaron con hambre. Ey, espérate que viene su primo. Ven aquí. Su primo. Que te la pasa a llevar todas puestas. Y es que aplica sangrado, tío. O sea, porque es un poco exagerado. Es un poco exagerado lo que mete el bicho este, eh. O sea, que no me voy a quejar en absoluto. A ver si me entendéis. A mí me parece todo correcto ahora mismo lo que pueda ocurrir con el bicho este. Lo que sí que quería es cocinar un poco de comida. Total. Eh, creo que tengo comida para poder cocinar, eh. No me hagáis mucho caso. No quisiera yo tampoco ahondar demasiado en la herida. Pero que me da la sensación de que sí que puedo... Puedo hacerme algo, eh. Vale, esto me lo llevo. Esto me lo llevo. Nos hacemos una hoguerica en un momento. Y vamos a dejar por aquí cocinando... Cocinando cosas. Ay. ¿Está roto? Está rotísimo. O sea, roto no. Rotísimo. Es una puta maravilla lo del bicho este. Siempre se me olvida lo del tema de que con el H es con lo que sacas más piedra. Fuck logic. Pero está más o menos, si mal no recuerdo, por el centro a la izquierda por donde estaba la nieve. Joder, tío. Es que el problema que tengo es ir a la nieve. O sea, que se me puto muere de frío el colega. Porque sí. Vive en un mundo de dinosaurios, pero te puedes morir de un catarro. Increíble. Entender fuego. ¿Sabré volver a este sitio sin perderme? Probablemente no. Pero voy a intentarlo, ¿vale? Vamos a por aquel parasaurio. Parasaurio. Vengo a por ti. Dios, cómo salta el puto bicho. Ah, por cierto, esto escalaba cuando iba apuntado en él, ¿verdad? Vale. Se murió. Esto escalaba. O sea, a ver si puedo escalar a un árbol. Nos pegamos unos jajas. Transformer. No. No es así. No. No es así. Como... A ver. Quiero probarlo, porque supuestamente sí que tiene que poder escalar el bicho este. Que ya es lo que le quedaba. O sea, que tenga modo submarino también. A ver. Puedo escalar por aquí. Con dos cojones. Con dos cojones. Míralo, míralo. Míralo cómo se clipea. Míralo. A tope la escalada que se acaba de marcar. Dios santo. Está tan roto que está bugueado y todo el bicho. Es capaz de subir a base de clipearse. Es maravilloso. Fue una puta rata. La que acabó con todos los dinosaurios. Hola, buenas tardes. Te puedo comer. Te puedo comer, ¿verdad? Espérate. ¿No me ve? Soy invisible para él. ¿Nos podemos cargar a uno de estos? Ojo que no le baja la vida, ¿eh? ¿Está roto? No, está rotísimo. Rotísimo. Vamos a subirle otro poco la vida. Porque me parece que tiene poca vida el bicho, ¿sabes? Rotísimo. O sea, tú mira esto. Mira, ahí hay un raptor. ¿Quién se va a comer un raptor para cenar? ¡Papá! Cruza, hombre. No pasa nada. Es esto nada. Vuela. Hace de todo, tío. Es una maravilla. Hola, buenas tardes. Vengo a comerte. ¿Qué tal? Saluda a la familia. Saluda a Delta y a todos tus coleguitas. ¿Qué es esto? Pues también me como una cosa de esas. No sé qué me he comido, tío. Parecía un insecto, pero la da igual. Tenía pinta de comestible. ¿Está roto? Puede ser. Estoy viendo al fondo un... Un diplodocus. Y voy a ir a comérmelo. Puede ser. Ey. ¿Qué? ¿Qué? Ah, que vienen a atacarme. Bueno, a ver, comételas. No, no te preocupes. Míralo, chaval. Pero es que es... Es la puta... Es la puta bestia. Mira, lo saqué de ahí con él. Tú miras, tiene la radio conectada por Bluetooth. Ahora mismo el bicho este. Yo creo que debería tirarle a lo mejor un poco de toda la carne que lleva encima, ¿sabes? Porque lo mismo no le hace falta tanta. Se ha quedado con el ritmo, ¿eh? ¿Y esto qué se supone? Que era una pantera. Pero una pantera con mala hostia, ¿no? O algo así. ¿Es posible que se estuviera quemando y por eso estaba así? Es posible, ¿verdad? ¿Casi se me muere el bicho? Es posible, ¿verdad? Increíble. Y yo aquí bailándole. Espectacular. Soy subnormal. Vale. Pues no se me ha muerto de puto milagro. Venga, chico. Hay que ir relajadito. Que se alimente un poco. Ay, Dios. ¿Qué vamos a hacer con tanto material, tío? Vamos a hacerle comer cosas de esta rica. Cosa de esta de filete gordo. Ahora es cuando va de chulo. Se topa con un gigante. No, no voy a ir buscando de esos. Vamos a ir con un poquito más de calma. Quiero subirlo de nivel al bicho este todo lo que pueda. Eso por descontado. Pero tampoco quiero fliparme, ¿sabéis? Vamos a flipar lo justo y necesario. Vale. Voy a llenarlo el tema de lo del agua. Esto me va a venir bien. Tienes frío. Qué raro. Venga, hoy vamos a ir a... A buscar cosas de matar. ¿Cómo está el bicho? Está abajo todavía de vida, ¿eh? Vamos a darle un poquito de tiempo. Es que hasta comiendo le suena... Le suena como con eco, ¿eh? Tiene un pecho el bicho este. Tengo que comételo todo, tío. Aliméntate. Feel free. El puto bufe libre que se está pegando el bicho. Vale, llevo 29 filetes. Yo creo que con esto ya tengo. Podemos seguir. Tiro la carne normal y quédate solo con la carne de primera. Así le da igual, tío. A ver, yo si quieres la tiro. Sí, total. Pero vamos, que es que la carne de primera... El problema es que al final acaba por... Acaba por... Joder, por putrefactarse mucho antes que el resto de comida. Pero que el tema no es ese. Si el tema está en que como lo estoy utilizando para comerme todo lo que me voy encontrando... Pues al final se va a poner otra vez gordo igualmente. Mira, mi chico... ¿Cómo está mi rata gorda? A ver. Recupera muy poquito a poco, eso sí, ¿eh? Bueno, tenemos que... Subirle, yo creo. La energía y el daño cuerpo a cuerpo. Creo que van a ser dos de las cositas que le vamos a subir al bicho este. Ahora en cuanto podamos. Moriamos otro poquito más de filetes. Yo creo que nos vamos a ir ya. A ver, ¿por qué? ¿Por qué ha salido el...? A ver. Sí, ¿es que no me subo? Yo creo que me avisa un poco como que el bicho está dañado. Se pone ahí... Se pone ahí la marquita, pero bueno. Vamos a comernos cosas. Because reasons. Vale, ahí hay un crate. Podemos ir a recogerlo. Os juro que había visto... Ah, sí, efectivamente. Digo, había visto aquí un dinosaurio. ¡Odiós! Hasta luego. A ver, que uno se ve fuerte, pero que tampoco hay que apretar, ¿sabéis? O sea... ¡Hostia puta! ¿Cómo me los han puesto? ¡Hostia puta! Si tuviera el bicho con la vida a tope, me metía. Vaya que sí me metía, pero de putos cuernos que me metía ahí. Se te está petando el directo. A mí también. A mí también. Espérate un segundo. A ver esto. A ver. Que se llama para mí también por aquí esto. Vamos a verlo. Vale. Y esto cerrar. Vale, ya está. No, no, no era cosa tuya. Es que se ha quedado ahí parado. Vale, pero ya está, ya está. Solucionado. Pam. Vale, ya está. Ya le puedo dar por aquí a continuar esto. Listo. Ok. Vale. Vale, otro poquito más de filetes. Realmente. Volvemos a lo mismo que hemos dicho antes. No necesito tanto, pero bueno. Y me gustaría que se hiciera de día. Más que nada para no lanzarme por aquí como un loco sin ver una mierda, pero... Vale. He comido un dilofosauro que me ha pasado por delante de la cara. Vale. Allí los estoy viendo. Eso es un... Es un allosauro de esos, ¿no? Allosauro. Joder, es que hay tres, tú. Es que hay tres. Poca broma, ¿eh? No sé cómo son de fuertes. No puede con la epicidad de la pantera rata, tío. Se sigue petando. Espérate un segundo. Ya está. Es que lo estoy grabando al mismo tiempo y no debería de grabarlo. Ya está. Lo quito la grabación y voy a tomar por culo. Tampoco pasa nada. No, 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 no. Ya está parada la grabación. Ahora, en principio... Voy a recargar. Y ya se debería de ver bien. A ver... Ya está. Ya se ha quitado eso. En principio ya debería de funcionar. Vamos a comernos a este. Solo porque está por aquí por medio. Oye, regeneran vida los bichos estos cuando... Vale, sí, por ahí ya va eso ya correcto. Vale, ya está. Ay, disculpad porque lo estaba intentando grabar al mismo tiempo. Y evidentemente me ha dicho el PC que tampoco me venga tan arriba, ¿sabéis? A ver si podemos mirar esto. Bueno, una de ellas es de nivel 7. Nivel 4. Si había una de nivel 22, que podía ser la peligrosa. Pero el resto yo creo que me los puedo comer. Hasta incluso. Creo yo. ¿Uno es alfa? Es que uno es alfa, ¿eh? Ojo. No. Vamos a dejarnos las bromas. No voy a ir a por esos, ¿eh? Porque es que uno creo... Eh... No, el Streamline no graba en automático. El... Lo tengo que poner yo. Yo lo pongo a grabar y tal. Lo que sí es que Twitch te deja luego la opción de poder descargarte lo que es el directo. Eso sí. Lo que pasa es que normalmente lo suelo poner a grabar yo porque me lo graba un poco más de calidad. Ya sabéis, si Twitch en un momento dado tiene una bajada o lo que sea, pues esa bajada no se queda, entre comillas, registrada. ¿Y esto, tío? Que tiene por aquí así como un... Bueno. Eh... Entonces lo que hago es que lo grabo yo aparte. Pero vamos. Ya es tontería, que no... Que da igual. Entre otras cosas, porque a YouTube realmente lo que tengo que hacer es subir el Draken y subir el tema del RPG Maker y ya está. Porque no interesa otra cosa ahora mismo en YouTube. Me da penilla por la gente que me sigue por YouTube, pero bueno, que vengan a Twitch y que lo vean y ya está. Sí, 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 ya va bien porque ya he dejado de grabar. Entonces ya no tiene problemas de sobrecarga al codificar, evidentemente. ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué tenemos por aquí? Cosa de comerme, ¿verdad? ¿Se están comiendo entre sí o es cosa mía? Sí. Bueno. Bueno, pues no lo vamos a comer nosotros y ya está. Karnotauro comido. ¿Deberíamos de comernos esto? Pues debería. Hay que subir el TN. A ver, lo puedes poner para que vaya automático. O sea, sí se puede. Pero yo normalmente no lo suelo tener puesto en automático. Me comí un Brontosaurus y a nivel 2. Porque este bicho está rotísimo y ya está. ¿Ha subido a nivel? Por supuesto que ha subido a nivel. Vale, ya hay otro ahí abajo que también podríamos intentar comernoslo. Nos hemos comido también una Meganeura de camino. Tío, está rotísimo el bicho este, ¿eh? O sea, poca broma. Poca broma. Oye, metralla, ¿qué hora es la partida, tío? A las 4, ¿no? Que no se me vaya a mí luego después eso. Está sin energía el bicho. Así que vamos a darle un momentito de respiro. Y esto ha subido a nivel. Me podría subir la energía para que me aguante un poquito más luego después golpeando. Pero yo creo que vamos a optar por acabar cuanto antes con los enemigos, ¿vale? O sea, vamos a tirarle al daño cuerpo a cuerpo. Y ya está. Vamos a comernos esto también. Y guanodón comido. Y vamos para acá. A recoger esto. A que todavía no ha caído. ¿Qué es eso, tío? Esto no los he visto nunca. Voy a comérmelo. ¡Pachirinosaurus! Vale. Para ti la perra gorda. Bicho que se tuvo que extinguir porque la genética que tenía era una puta mierda. Y ya está. A ver qué más tenemos por aquí. El caso es que no sé ni para dónde estoy yendo. Simplemente me estoy comiendo cosas. A ver. Dame tu pitina. Me he comido. Dios, es maravilloso cuando le estás intentando pegar a un bicho tan pequeño que no es capaz. Vale, ya está. Pues a las cuatro y media creo que dijimos. Vale. Espera que viene ahora los tontitos. Los tontitos del barrio. Vale. Muertos todos. Otro nivel. Muar, daño cuerpo a cuerpo. Realmente con un bicho de estos tendría que ser capaz de entrar al centro de la isla rápidamente. Cogerlo el tema de lo del pelaje sin demasiados problemas. Así que yo creo que voy a tirar para allá que es la zona de nieve. Cosa de recoger. Perfecto. Más nivel para el bicho. La bestia de las reinas ya no es una preocupación. No es un dos simples realmente. Un pequeño equipo de los legionarios plantando. Ah, vale. Que me muerden. No me ha quitado una de vida, eh. By the way. Es un T-Rex. Puedo, eh. Puedo. Yo creo que sí que puedo. Puedo, puedo, puedo. Puedo de sobra. Puedo de sobra. Puedo de sobra. Y acabo de comer a un T-Rex de level 14. Dios santo. Qué fuerte está el bicho este. Copón. Vale. Esto es otra... No, es la de antes, ¿no? Vale. Subamos este nivel aquí al bicho. Daño cuerpo a... ¡Siete niveles! La Virgen Santa. Vale, pues otro nivel más por ahí. Y más daño cuerpo a cuerpo. Está rotísimo el bicho. Nivel 32. Digo que sí. Lo quería subir al nivel 50. O sea, me va a costar poco subirlo, la verdad. Pensaba yo que iba a ser esto. ¿Y qué va? Está tan roto el cabrón que va a resultar hasta fácil subirlo. Es increíble. A ver si le da igual... ¡Le da igual cómo esté diseñado el suelo de este sitio! Él tiene un destino en la vida, un objetivo. Le da igual todo. ¿Un pingüino? Pues un pingüino. Me lo como de camino. Sí que sí. Y todo esto aquí también. Cómetelo. A ver que me lleve la quitina. La quitina es importante. La quitina algo pues me va a servir para otras cosas. Está rotísimo el tilacoleo. Podré escalar ahí arriba y ver si hay algo. ¿Vosotros os parece que esto es normal? Tener un bicho que parece sacado del Assassin's Creed. Esto está bien. Esto está bien. Sí, come. Aliméntate. Da igual. Lo que tú quieras. A ver, ¿puedo subir por este lado? Es que no puedo subir por este lado. Pero escalo por este lado. A tomar por culo el Assassin's Creed y todo. A ver si tengo un bicho de estos. Vale. Me he dejado por aquí. Este ya lo recogí, ¿no? Esta nota de aquí. Es que me imaginaba que aquí arriba iba a haber una nota. ¿Esto está roto? No. Lo siguiente. Ya está. Y ahora ya hay bichos que me voy a seguir comiendo porque soy el putísimo. Hay uno que es alfa, por cierto. A ver. Es que hay uno alfa. Es que hay uno alfa. Ese es el que me da cosica. Porque es lo mismo. Si me meto con él, me cruje. Supuestamente, los animales que están adiestrados, como es este, tienen que tener más capacidades que los que están en naturaleza. Es decir, un level 21, no es lo mismo un level 21 que hayas subido tú, que un level 21 de natura. ¿Y ahora cómo hacemos para bajar? Pregunta seria. Porque este bicho baja así conforme ha subido. ¿O cómo va? Hostia puta madre. Le está dando un no sé qué. Vuela. Vuela también. Di que sí. Hay algo que no tenga este bicho. ¿Por qué este bicho no domina ahora mismo el mundo? ¿Por qué no está haciendo de broker en... Las finanzas de Nueva York? La bolsa. ¿Por qué? Hola, buenas tardes. Vengo a comerte. Es que un level 22 alfa me da un poco de cosita. Probablemente pueda comérmelo, pero no sé yo. Me da un poco de cosa. ¿Es un puto escorpión? No, es un mono. Ese es el chiquitín que lo puedes adiestrar para que... Para que vaya en tu... En tu lomo. Bunio virraptor. ¡Ah! ¡Ah! Esto es de lo del evento este del conejo de Pascua. Pues me lo comí. Es una puta locura lo del bicho este, ¿eh? Vamos a meter esto también. Vale, vamos a ver. Dos puntos. Daño cuerpo a cuerpo y un poquito más de salud. La verdad que... Yo creo que debería ser capaz de... De cargármelo con un level 34. Anda, mira. Si es que es donde hemos estado antes. Pues habrá terminado de cocinar esto, ¿verdad? Vamos a ir. A ver. Correcto. Al monillo, si le puedo pegar un flechazo... Yo mismo me lo puedo llevar de regalo. ¡Pin! Toma. Regalado. A ver. A ver. No se le puede meter cosas en el inventario. Tiene que ser estando despierto, ¿verdad? Bueno, pues... Ya te despertará, rico. Vámonos. ¡Joder! Sería guapísimo que le hubieran salido pellejos y planeara. Sería la hostia, pero no. Venga. Vamos a comernos a este también. Este es que se come todo, tío. O sea, le da igual. Es una puta maravilla. Bueno, vamos hacia el centro. Vamos a intentar encontrarlo. Vamos a intentar encontrarlo. El tema este de... De gente con... Pelaje, pellejo... Voy a intentar saber qué. Acabo de tirar un árbol y he subido a nivel. Es una maravilla. Si es que... Si es que... 282. Pues ni que sí, coño. 282. Vale. Nivel 35 el bicho. Rompe eso. A ver lo que me vaya estorbando lo voy rompiendo y ya está. No. Sin piedad. Hay un dodo. Hay un dodo. Me lo podría comer, pero... Vamos a pasar de ello de momento. A ver... Vamos hacia arriba. Pero esto es la montaña. Esto no es exactamente el sitio. Tiene que haber un sitio donde haya... Debería subirle también un poco el tema de la inconsciencia. No puedo. En los dinosaurios creo que no se puede. Porque no me sale la opción. Me salen todas para subir menos esa. O sea que eso es lo que traiga de base el propio bicho. La verdad que con el bicho este... Hasta el final del juego, ¿eh? Y que sí, coño. Agárrate por ahí. Y sube. Vale. Por aquí estoy pasando frío. Me va a bajar el tema de la comida a la botella. Así que vamos a ver si encontramos... Pingüinos. Que me dijisteis que tenía que haber. Y a ver si encontramos algún bicho de estos que... Que tenga... Que tenga pelaje. No pellejo. Pelaje. Porque me imagino que comiéndome plumíferos no me servirá, ¿no? Bueno, ahí está el lag y lucho ese. Vale, vamos a ver si por allí... Vale, se me ha cansado un poco el bicho. Debería de haber por aquí también casi seguro algún... Algún sitio esos de arqueología. Tiene que haber un huevo en la isla. De sitios de esos. Pero la verdad que me cuesta... Me cuesta encontrarlos. Normalmente. Vale, por aquí hay bichos de matar. Hay tres raptores. Cuatro raptores. Bueno, pues el almuerzo, que diríamos. Cinco raptores. Y uno es alfa. Vale. Está roto. Está rotísimo. 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 Vale. Eh... No llevan nada encima este. Eh... La flecha si me la llevo. La lanza no la quiero. Y... ¿Qué tienes tú por aquí? La receta esta de la sopa de Rockwell esa que la tengo. Así que... Realmente no necesitaba nada de todo eso. ¿Ha subido nivel? Por supuesto que ha subido nivel. A ver. Eh... Daño. Está rotísimo. Nivel 36. Yo creo que estamos ya para ir a... Para ir a hacer una... Una mazmorra esas, eh. Lo quería subir a nivel 50. Pero es que yo creo que no le va a hacer ni falta. ¿Qué hay ahí? Oh, oh. ¿Mamutes? ¿Mamutes no? Sí. ¿Mamutes? A ver. Espérate que te ayudo. Ah, que me pegas. Pues te como. No, se te vas a morir. Rinoceronte lanudo. Vale. No es un mamute. Joder, manso. Me estaba pegando ahí. A ver, espérate. ¿Qué viene? 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 Espérate porque me he dicho... No, no gira. ¿Por qué no gira? Ah, porque está a tope de peso, ¿no? Vale. No pasa nada. Entonces, yo me voy a subir. Tema de... Saluten. ¿Vale? Para cuando vayamos al sitio este. Y le vamos a subir a nuestro primo un poquito más el daño cuerpo a cuerpo. Porque me parece que tiene poco daño cuerpo a cuerpo y vamos a subirlo un poquito. Este es el pelaje, ¿no? Pelaje. Ya está. Pues ya me puedo hacer la ropa entonces de invierno. Estupendo. ¿Moda otoño-verano? Pues va a ser la moda otoño-invierno la que nos vamos a hacer. ¿Llevo mierda encima? Puede ser. Puede ser que lleve... Que lleve piel ya para los... Y polímero también. Vale. Vale. ¿Y qué han dejado por aquí? Un cuerno. Pues llévatelo. Sigamos. Esto es que no me interesa ni comérmelo, tío. ¡Uh! ¡Uh, mamá! Un crate de esos rojos. Vamos a ver. A ver qué encontramos. Mira, ahí hay mamutes. Pues a los mamutes hay que comérselos también. Y yo me tengo que hacerlo del pelaje frío extremo. Me dice esto. Que estoy pasando. Bueno, ahora vamos a hacernos eso. Vamos a ir al inventario. Chaqueta de camuflaje. ¿Qué me estás contando? Vale. Pues me lo llevo. ¿Y los mamutes estos costará comérselos o qué? ¿Dónde estamos a todo esto? Para saber un poco ubicación. Vale. Entre medias de las dos... Vale. Por si acaso tengo que venir en algún momento a por más... a por más cosas. De momento me voy a llevar otro poco pelaje porque se me antoja poco. Toma, 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 toma. Madre mía, cómo se está muriendo. Cómo se está muriendo. Lo siento, amigo. ¡Oh! Pues ya está. ¿Y esto qué es, tío? Ah, eso es el lance ese que hemos visto antes. ¡Niap! Guardijito en el culo. ¡Ven aquí! ¡Megaloceros! Vale. Me da también... Piel y pelaje. Vamos a comernos este mamut. Es una maravilla. O sea... Con esto nos hemos pasado el juego ya. O sea, literalmente yo creo que nos hemos pasado el juego. A ver. Vamos a tirar de aquí cosas. Bueno. Tiramos un poquito más de todo esto. Nos vamos ya para casa. Creo que ya tengo... Podría ir más rápido. Pero bueno. ¿Qué es eso, tío? Eso también se come. A ver. ¿Qué eres tú? ¿Eres agresivo? Hostia, esto es una cebra, ¿no? ¿Qué es esto, tío? Ah, que te vas a poner violento. Te mato. Te como. Calicoterio. Bastante bien. Calicoterio ha pasado a... Mejor vida. A ver. Vamos a hacer una cosa. Voy a tirar esto. Voy a tirar el metal, que tampoco lo necesito. Calicoterio que te estoy viendo. Calicoterio, ¿eh? Vaya. Se ha molestado. Se ha molestado, ¿eh? Vaya. Ya está. Vale, entonces. Un segundito. Vamos a tirar, tío. Que es que llevo el inventario hasta la puta boca, ¿sabéis? O sea... Es que mira todo lo que llevo ahí. Vi el socio. O sea, es que... Es que voy... Voy hasta arriba, ¿eh? Voy todo loco. A ver. Tira comida, tío. Tira comida esta. Vamos a intentar no comernos nada a esta casa, ¿vale? ¿Seremos capaces? ¿Qué tal pase de movimiento? Bueno. Bien de movimiento. A ver. ¿Dónde está mi casa? Por ahí hacia abajo. Vale. Vamos para allá. Un par de puntos al peso. Pues sí. Le queda poco para subir, ¿eh? By the way. O sea que a lo mejor le subo un puntillo más al peso. Pero realmente el bicho este no lo quiero para... No lo quiero para ir con él por ahí a cazar cosas. O sea, lo quiero para... Lo quiero para entrar en la mazmorra. Entonces no sé. Lo que pasa es que no sé qué recursos se pueden conseguir en la mazmorra. A lo mejor es interesante. Joder. Me voy a encontrar con unos pelos tirraptores. Me los voy a tener que comer. No es lo que esperaba. Pero me parece un buen plan. Wow. Me estoy desviando de mi camino. ¡Que te dejes al gordo! Es que el helicóptero es como mi paladín. Lo mismo está tan tranquilo que el momento lo haría. Desde luego. Venga, hombre. Vale. Se han muerto todos. Vale, toma. Diga sí. Tengo que soltar cosas, ¿eh? Voy demasiado pesado. A ver. Vamos a tirar esto, por ejemplo. Vamos a tirar esto, por ejemplo. Vale. Ya está. Vámonos. Tenemos que llegar a esta casa. Tranquilamente. Si podemos subir un nivel más, pues subimos un nivel más de camino. Si no lo subimos, no me preocupa en absoluto. Lo que pasa es que acabo de ver un mamut y... Joder. Oh, Dios. ¿Qué hace este? ¿Qué es eso que le está atacando, tío? Ah, este es un primo mío, ¿no? Vamos a echarle una mano, tío. Es que es primo. Aquel, ¿eh? Este es mi primo, pero el pequeño. Vale. Un diente de sable. Que era el que yo pensaba antes que era el que me decían con esto. Que era un diente de sable, pero no, no, no. Vale, nos llevamos esto, que es lo único que me interesa a este señor. Y... Venga. Vamos a ver. Vamos a subir un puntillo en peso, ¿vale? Simplemente porque vaya un poco más cómodo el bicho. A ver si vamos bien de camino, que me estoy liando. Y un poco la velocidad porque... No, pero corre poco porque voy hasta los putos trenques. O sea, eso, entre comillas, es normal. A ver, que me despista de camino. Cómo no. Claro, me voy desviando, me voy desviando. Porque voy viendo cosas que comerme y, claro... Pasa lo que pasa. Vamos para allá. No es la velocidad lo que le falla. Le falla que va hasta arriba. Va hasta arriba porque ya no es solamente lo que lleva él de por sí. Sino que es que encima todo me lleva a mí encima. Y, claro... Es un fucket bastante... Uy, estoy viendo un bicho grande allí, ¿eh? Ah, no, es un iguanador. Por ahí hay calipoterios. ¡Adiós! ¿Pero qué haces? ¿Pero qué haces? Pero tú eres tonto. Ya está, se ha muerto. Madre mía, el raptor ese. ¿En qué pensaba? Me ha dejado mancha de sangre, pero en realidad no le ha bajado la vida al bicho este. ¡Uy, una tortuga fosforita! ¡Qué chula! Era ironía la velocidad. Pues no es irónico, ¿eh? Va muy lento ahora mismo. Míralo cómo va el pobre. Y es que va, va, pero va hasta arriba. Claro, se ha cansado. Cómo no. Está agotado. Está agotado. Si es que le estoy pegando una paliza. A ver, vamos a tirar esto. Y esto, tío, la armadura... Con polímero, piel y fibra. ¿Pero esto para qué sirve? Para mantener nuestro culto de las características enemigas se proporciona mayor protección, aunque menos que la quitina. Pero entonces es una puta mierda. Se llama la película. Vamos a tirar esto. A ver si con eso le libramos también un poquito de peso a Mitsubishi. A ver, ¿cómo está él? Es que lleva mucha mierda encima. Lleva demasiada mierda. Ya está. Ahora, piel tengo yo creo de aquí hasta que me pase el juego. Tranquilamente. Ves, ahora ya va un poco más alegre. Lleva como muy lentorro. Dios santo. El ataque de los píxeles. Se está convirtiendo este mundo en Minecraft. Creo que lo ha mordido algo, pero le ha dado igual. Me ha atacado, tío. Ni lo veo. Venga. Vámonos. No sé yo si íbamos a salir a la parte de atrás de la casa. A lo mejor. ¡Ey! Cosa de recoger. Como dar niveles. ¿Qué es esto? Ah, el compi. Puta mierda de bicho, ¿eh? Vale. ¿Cuántos niveles? Dos niveles. Pues... Más daño cuerpo a cuerpo. Está en 307%, ¿eh? O sea... Pega un 300% más de lo que... De lo que debería de pegar. Lo cual a mí me parece estupendo. Vale. Vamos a ver. Creo que va a ser más hacia allá. Creo yo. No estoy muy seguro, pero... Vamos a mirar. Y si no, de camino tenemos un crate de esos morados. Aquí hay otra cosa de recoger. No, ¿verdad? ¿Qué es esto? Ah, no. Estos son pedrolos normales. Joder, ¿puedo no ver una mierda? A ver. Pues esos son tambores. ¿Por qué hay tambores? ¿Pero qué puto esperas ha llevado? 200.000 de pesos. Encima no es todo malo que no te diga el bicho que te va a tomar por culo. Lleva tú con los huevos, desde luego, tío. Si el bicho quisiérame, podría venderla a tomar por culo, pero rápido. Oye, oigo... Estás herido. Dios, que yo me estoy muriendo, ¿eh? Pero, por Dios, ¿por qué no me avisáis de esta mierda? Me estoy muriendo, ¿eh? Claro, lo que están sonando en los tambores soy yo, que me está diciendo ¡Ey, que te puto mueres! Es mi corazón, no son tambores. Maravilloso. O sea, me estaba muriendo. Es maravilloso. Es maravilloso. Me estaba puto muriendo. Vale, de todas formas estamos en la esplanada ya de casa. Míralo. Aquí está. La hostia. Vale, vamos a entrar en casa. Me muero, ¿eh? Me morí. ¡Ja! Increíble, me he muerto en casa. Y lo peor de todo, creo que me han comido, puede ser. A ver, en cama. Reparecer en cama. Increíble, tío. Me he muerto en la puerta de casa. Espectacular. Bastante bien. Y creo que se han comido mi cuerpo. Para no perder el tiempo. ¿Puede ser? Tal cual. Espectacular. Bueno, a ver. Transferir todo. Gracias. ¿Por qué no se ha puesto la armadura? Fíjate todo esto, anda. Pues me he muerto en la puerta de casa. Dígase. Más daño cuerpo a cuerpo. Que me parece que tienes poco. Vamos a coger por aquí toda la piel. Pues fíjate que lo que más pesa no es la piel. Es la quitina y todo esto. En realidad. Lo que pasa es que llevo tantísima. Madre de Dios. Vale. Vamos a llevar todo esto. ¿Por qué palma a este wey? Pues por el tema del frío, tío. Es increíble. Sí, este es el típico que el día de piernas se lo salta. Que no hace ni puto caso. Bueno, básicamente me he muerto por eso. Porque... Por el tema del frío. ¿Qué le vamos a hacer? Ha tocado así. Uy. Un Triceratops Alpha. Parecía aquello, ¿no? Eso me recordó al One Punch Man. El king ese que decía, quien escuchaba, su king no sé que moría y era el sonido de su corazón cuando tenía miedo. Sí. Sí. O sea... Ha sido un come mierda, básicamente. O sea, me acabo de morir en las puertas de casa. Vale, vamos a hacernos la... Vamos a hacernos ya la armadura esta de pelaje. Que no sé si se podrán combinar o alguna historia, pero que... A ver... Pelaje. Es aquí. Vale, entonces hace falta toda la... Toda la piel esta. Todo lo que viene siendo el material. Y ahora ya nos vamos a hacer todo esto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Vale. Estupendo. Entonces... No se pueden combinar, entiendo, ¿no? O sea que... ¿Cuánto da esto armadura? Armadura, 40. A ver, que me voy a entrar yo de esto bien. Y me falta la pecha. Armadura, 40. Y esto da armadura, 100. O sea, tiene menos armadura, pero claro, aislamiento hipertérmico, menos 7. O sea, la polla. Vale. Vamos a ponernos toda esta mierda. Y ahora está todo calentico el bicho. ¿Y los pantalones? Pantacas. Pantacas puestos. ¿Va feo el bicho? Va feo como su puta madre. Míralo. Míralo, chaval. Como su putísima madre feo. Pero ahora va calentico. ¡Tarán! Vale, entonces. Ya tenemos... ¿Qué le pasa a este? Cuando son... Alfas no... No se podían domesticar, ¿no? O sea que este... Que se pase por aquí y ya está. Hola, Roxy. Ha subido nivel. Ha subido nivel. Hola, bonica. Daño cuerpo a cuerpo. Me parece que tienes poco. 218%. Eres un mierda. Vale. Sus ticos. Está en level 41. O sea, yo creo que es un buen momento para intentar hacernos la escopeta. Sí, sí. Vamos. Ahora mismo estoy para conquistar directamente... A ver. Vamos a... Vamos a hacernos la escoputa, ¿vale? Vamos a... Vamos a hacernos la escoputa y nos vamos a ir para... Para el tema de la... De la misión esta. A ver. Bueno, la misión. Lo que son las mazmorras. Vamos a prepararnos para luego el tema de las mazmorras. Que yo creo que... Que estamos. Estamos, ¿eh? O sea... El sustico lo tenemos ya para que vaya haciendo lo suyo. Así que vamos a ver. Escoputa. ¿Dónde está? Escoputa. Esta es. Vale, entonces. Necesito cemento, lingotes de metal y polímero. Me va a hacer falta polímero. Polímero no tengo suficiente. Pero me puedo hacer la otra escoputa. La otra escoputa son... 80 de metal. A ver si se quitan los mensajes. 20 y 25. La corredera es mejor, ¿verdad? Sí, puede entrar un dinosaurio en principio. A la mazmorra. Entonces. Vamos a ver. Esta me la puedo hacer ya de una. Que creo que va a ser lo mejor. Y ahora habría que hacer... Cosas de estas, ¿no? Los cartuchos. ¿Cómo se hacen las balas? A ver. ¿La bala la aprendes también a hacer o cómo va esto? Vale, efectivamente. Lingote de metal y pólvora. Hostia, tú. Va a costar un huevo esto, ¿eh? Va a costar un huevo. Joder. Se hizo de noche. Gamma 3. Ah, vale. Que estoy con gamma 3 y no veo un pijo. Perfecto. Gamma 4. Gracias. Vale, vamos a ver. Entonces. ¿Cómo va esto? Tenemos que hacer el tema de la pólvora. ¿Cómo se hace la pólvora? ¿Es esto? Vale. Carbón y fósforo. Vale. Creo que puedo hacer todo. Vamos a ver. Tenemos por aquí carbón. Y tenemos para hacer fósforo. Tendría que coger un poco más de piedra. Pero bueno. De momento me va valiendo. Vamos a hacernos todo lo que podamos aquí. Esto lo vamos a pasar. Esto lo vamos a pasar. Hacemos todo el fósforo que podamos. Y ahora pues hacemos todo lo que podamos de pólvora. Metal. Tengo también suficiente. O sea que podemos hacernos. Por lo menos unas cuantas balas. Yo creo que vamos a ir bien. Cuando vayamos a entrar. Voy a repararme también la armadura y eso. Coge un palo o algo. No te preocupes. Tengo. Tengo. Tengo la lanza. Y tengo todas estas cositas. Vamos bastante bien. O sea que. Lo que pasa es que quiero probar la escopeta. Nunca he hecho una escopeta en este juego. Y me apetece probarlo. A ver. A ver cómo son. Ahora que como se me dé igual de bien la escopeta que en el counter. Me va a valer de mucho tener balas. Ya puedo hacer todas las que quiera. Vale. Trece. Doce. Once. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Y vale. Otro cien de pólvora. Vale. Mientras que eso se va haciendo. A mí que me vayan subiendo de nivel. Y a mi primo el sustico. Vamos. Mientras que se va haciendo eso. Vamos a. Vamos a comernos al triceratops ese. ¿Vale? Que como es un alfa. Me va a dar bastantes puntos. Mira. Compara ahora cómo corre el bicho este. Fabrícate un poco de aim. Sí. Estaría bien. Ah. Tú no eres el alfa. Bueno. Pero te voy a comer igual. Venga. Gracias. Ah. Que me atacan comemierdas. Me atacan. Cosa de esta. De hormigas. Mirad. Aquí está. Vale. Buen intento. Gracias por participar. ¿Dónde está el triceratops ese tío? Que quiero que suba de nivel el bicho. A ver. Tiene que haber un triceratops por aquí. Que era. Que era elite. Bueno. Elite. Alfa. Llamalo. X. Y un iguano don. No. No. Bueno. Ha desaparecido. Puede ser. ¿Verdad? Que haya desaparecido. Por lo mismo se lo ha comido ya a alguno de los otros bichos. Porque como son así. A ver. De entrada no lo veo. Desde luego. Ah. Tú tienes pelaje. Buenas tardes. Y mi pelaje. Se ha teletransportado al mundo de las cosas imaginarias. No sé si lo habéis visto. Vale. Pero ha desaparecido. Esto ya es por terminar de subirle un poquillo el nivelillo a este. Vale. Es una puta sangría lo del bicho este. O sea. Yo no sé cómo nos extinguieron gracias a la rata milagrosa esta. Porque vamos. Esto está roto como su puta madre. Es maravilloso. Vale. El sustico se ha vuelto a subir de nivel. Vamos a subirle otro poco más el daño cuerpo a cuerpo. 319. Porque me parece que todavía mata lento. ¿Sabéis? O sea. Se me antoja lento. Vale. Ya tenemos por aquí toda la pólvora. Perfecto. Todavía puedo hacer otro poco más de pólvora. ¿Por qué no? Que no lo impiden. Vale. Entonces ahora aquí podemos hacernos las balas. Correcto. Pero ojo. Que son las balas. Y luego después hay que hacer el cartucho. ¿Verdad? Para el cartucho necesito. Vale. Solamente necesito balas. Pero necesito también lingotes de metal. Hostia. Pues esto es caro de pelotas. O sea. Es muy caro. Porque para hacer la bala. Ya necesita lingotes de metal. O sea que. Vamos a. Vamos a hacernos por ejemplo. 20 o algo así. No sé. 30. 28. 30. Ah bueno. Van en pares. O sea. Tampoco. Tampoco está tan mal. Vale. Y entonces ahora los cartuchos. Vale. Tengo que aprenderlo. Cartucho. Como este. Perfecto. Venga. Cartucho. Hámelos todos. Joder. Ahí. Y ahí. Hay que hacer más pólvora. A ver. Muy buena bautista. Bienvenido. Vale. Vamos a ver. Carbón. Tío. Hace falta mucho material. Para hacer la mierda esta. Vale. Hace falta fósforo. Pues necesito piedra. Necesito piedra. La botella. Vale. Porque si le. Sí que. Sí que tengo. Venga. Vamos a ver. Vamos a coger piedra. Me cago en la madre. Venga. Piedra. Piedra for the win. 83 de piedra. Todo para llevarme unas cuantas balas de algo. Que yo creo que ni siquiera me va a gustar. Que voy a ir directamente con la lanza. Pegando. Pegando hostiazas. O sea. Para eso. Pero bueno. La vida. Vale. Por ahí hemos dejado toda la kitina. Todas las cosas. Mete eso. Mete eso. Mete eso. Y. Primero el fósforo. Y ahora hacemos la. Lo otro. Vale. La idea entonces. Una vez que completemos esto. Nos vamos a ir. A verlo. El tema de lo de la mazmorra. A ver si puedo entrar. Supuestamente me dijisteis que había tres niveles de dificultad en cada mazmorra. Y que puedo utilizar la que quiera. A ver un segundito. Vamos a cargarnos a Bautista. Vamos a ver. Bautista. Te vas a tomar por culo. Donde estamos por aquí. Informar sobre Bautista. Hasta luego. Bloquead. Venga. A seguir. Bien hecho Bautista. Ya tengo esto. Cogemos por aquí ahora el tema este de la pólvora. En principio no quisiera llevarme los ropajes estos al otro sitio. Tenemos que ir hasta allí. Venga ahora nada. No te preocupes tío. Si tardo dos segundos. No es que lo tengo ahí. Lo tengo a mano. El tema para reventar cabezas. Lo tengo fácil. Vale. A ver. Vamos a dejar por aquí todos estos materiales. La quitina. Tengo bastante quitina. Y para el poco uso que lo voy a dar. Pop, pop, porop, pop. Vale. La piel que la tuve que dejar aquí. El metal que lo vamos a dejar aquí. La verdad que en general tengo bastante metal. O sea que no vamos ni medio mal. Vale. Tenemos ya todo esto. 47 de pólvora. Y todos los cartuchos que puedo hacer. Leches. Ahí. Pues son pocos cartuchos, eh. Y ahora con el tema de la doble pantalla también lo tengo fácil. Dí que sí, coño. Y ahora mismo estoy con el portátil y con una pantalla. Pero me tendré que hacer con otra. Vale. 10 cartuchos son una putísima mierda, eh. O sea... Tener una escopeta para tener 10 cartuchos me parece deprimente. A ver. La escoputa está por aquí. Vale. ¿Por qué no me ha dejado hacer más cartuchos? Que le hace falta... Le hacen falta más balas. Hostia. Pues cuántas balas utiliza cada cartucho. Tres balas. Hostias. Pues son caras de pelotas, eh. Son muy, muy caras. Vaya que sí. Bueno. Vamos a venir para acá. Vamos a hacer esto. Vamos a pasar todo esto. Vamos a pasar también... El metal ya está aquí. Vale. Pues entonces reparar, 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 reparar. Que eso nos lo vamos a llevar reparadito. Y... Y yo creo que con esto más o menos estamos. A ver. La escopeta la voy a poner por aquí, por ejemplo. Vamos a ver. Vale. Y lo vamos a dejar para cuando lleguemos a la parte del boss. ¿Vale? Le pegamos unos cuantos cartuchazos de esos. A ver qué tal... Qué tal funcionamos. Vale. Esto me lo llevo por aquí. En principio lo llevo todo. Te sale mucho más rentable llevar saetas y la va... Y ya está. Completamente. Completamente. Yo creo que con 86 flechas... A lo mejor lo que sí que debería hacer es repararme la lanza también. Eso sí. La vamos a dejar reparadita. La vamos a llevar reparadita. Vamos a repararnos también la ballesta. Ok. A la ballesta le vamos a poner estas flechas. Correcto. Para que haga más daño. Y... Bueno. El arco lo dejo con las otras y ya está. Por si es eso. Pero vamos que no lo voy a necesitar para nada. ¿Por qué llevo más mierda esta, tío? Por favor. Ya está. Venga. Dejamos aquí esto. Vámonos. A ver si nos da tiempo a ver un poco de la... De la mazmorra. Aunque sea el inicio. Ey, la piel. La piel, la piel, la piel. Que no quiero llevar eso encima. Eso tampoco. Y... Creo que ya está. Carne llevo. Vale, suficiente. Vámonos con nuestro primo el susticos. Y vamos para allá. Tenemos que ir a Kalecrate. Así que vamos a ver si podemos entrar. A ver qué podemos hacer. 1 y 12. No voy a tener para mucho rato más. Pero vamos a intentarlo. Esto también... El oso ese debería darnos cosa. Vale. Cosa de pelaje. Pero como ya tenemos la armadura. En principio ya no me hace falta para nada. Dios, que está rotísimo el bicho este. Y ya podemos meternos también en las zonas estas de... Ahora tengo calor. ¡Cojones! ¡Qué susto! ¡Qué susto me ha pegado, tío! Creo que le he pegado al tilacoleo, eh. Al mío. Ven aquí, anda. Ven. Ven. Ven aquí. Estás hambriento. ¿Cómo? Vale. ¡Qué susto me ha pegado el bicho! Vale, y se tira directamente a por mí. Curioso eso. A ver. No un nivel disponible. Mío. Vamos a subirnos un poquito la vida. Creo yo. Ya estamos en nivel 85. Yo creo que, bueno, el rifle sí que recuerdo que era mejor. Pero el rifle en una cueva a lo mejor no me sirve para tanto, ¿no? Me estoy atravesando todo lo de la mierda esta de la zona roja. No me acuerdo. ¿Red Forest o algo así? ¿Lo llamasteis a esto? No me acuerdo. Mira, por aquí, por si acaso, encontráramos... Es que cuando veo las agrupaciones así de piedras, me imagino ya un sitio donde... Donde subir de nivel. ¿Eso qué es? Bicho feo. Eso es un galuminos de esos. No lo veía. Literalmente. Me cago en su puta madre. Eh... No. Aquí. A la cama. Reaparecer en cama. Joder, macho. Qué puto coñazo los tilacoleos, ¿eh? Y me ha matado uno de nivel 2. Ojo, cuidado. Bueno, vamos a ir con... Plumitas o voy a pata. Se ha sido ya alante. Tampoco... Si me matan otra vez, pues... Mala suerte. Y si me suicido, pues ya peor todavía, pero bueno. Ahora voy en pelota. En pelota pica. Y claro. Pues el personaje va a pasar frío. Un tilacoleo de nivel 2, tío. Yendo con la armadura y con todo y me revienta. Es espectacular. Están rotísimos los bichos esos. Pero rotísimos. Bueno, vamos a por nuestro tilac. Que está por allí. El susticos. Y vamos al crate. Que tiene que estar allí detrás. No pasa nada. Vamos a tardar un poquito más de lo que tenía pensado. Y realmente simplemente quiero ver si puedo entrar a la mazmorra y todo eso. O si me piden alguna cosa. Porque a lo mejor me piden ahora recursos. Y así lo dejo todo preparadito para la siguiente vez. Bueno, espérate a ver ahora por dónde puedo subir yo. Porque claro. El tilacoleo se ha metido por donde ha salido del nabo. Pero a mí puede que me cueste un poco más. ¿Qué me andes jodiendo ahora, hombre? Gira por ahí. Venga. ¡Hombre! ¡Tres! ¡Ay, Dios! Nada, voy con mi primo y ya está. ¿Me puedes dejar reaparecer en mi puto saco de dormir? Vale, gracias. Nada, voy con plumitas y ya está. No pasa nada. Vuelvo, dejo a plumitas y ya está. Porque si no me van a... ¿Este teranodon? No, este no tenía montura. A ver, ¿dónde está plumitas? Plumitas, ven aquí. Anda, tenemos una misión para ti. Ya está, termino antes. Pero ¿me almorra de boss o me almorran los artefactos para entrar al boss? Tengo que hacer primero los artefactos, entiendo, ¿no? Para poder entrar a boss. Pero me dijisteis que se entraba desde ese sitio. No lo sé. Realmente no sé desde dónde se va ni nada. O sea que... Voy un poco a la aventura. Ahora me tirarán yendo con plumitas. Porque evidentemente no sé dónde está mi bicho. Pero no debería andar muy lejos, ¿no? Los galuminos estos los hemos visto antes, creo. Tío, ir por aquí abajo me da... Me da mucha historia. A ver. ¿Dónde está el mío? Voy a hacer una cosa. Voy a recoger el otro cuerpo para que se me marque el antiguo. Es que los artefactos no se puede utilizar montura. Bueno, si no se puede utilizar, pues no lo utilizaremos. ¿Qué le vamos a hacer? A ver, ahí es donde he muerto antes. Y mi cuerpo, ¿dónde anda, tío? El otro. Porque este sí está claro que ha sido aquí. Me da igual porque no he llevado nada adentro. Vamos a mirar por aquí. ¿Dónde está el montículo ese? Antes he mirado desde un montículo y he dicho... Allí abajo tal no sé qué. Mira, aquí hay cosa de recoger. No me gusta estar en el sitio este y estar merodeando. Nada, además. Sí, vamos a bajarnos al suelo. ¿Qué podría pasarnos? Allí está mi cuerpo. Que veo un rayo. Creo que sí, ¿verdad? ¿Veo un rayo o es un crate? Es un crate, ¿verdad? Es un crate. ¿Me cago en...? Yo creo que tan adentro no me he venido. No me ha dado tiempo a entrar tanto. Más o menos por el centro del bosque. ¿Tanto? Ese es el sitio bonito. Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a subir. Me evito posibles ataques. Y desde aquí vamos mirando a ver si vemos a... A mi bicho. Pero no ha sido por el centro, ¿eh? Yo creo que no me he... No me he llegado a meter tanto. Porque por el centro hay montaña, además. Y estábamos todavía en la zona de... De bosque. Tío, no tengo ni puta idea de dónde está el bicho, ¿eh? Ahí hay a Yosaurus. Y el tilacoleo me imagino que se lo ha comido el otro. Claro, evidentemente. O sea que... Ahí hay otros a Yosaurus. Por aquí hay Galion Minus. Que no, que no, que no. Que esto está muy largo, ¿eh? Esto está muy largo, tío. No puede ser. Porque mi casa está allí. O sea, tiene que ser más para allá. No, 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 no. Vale, vamos por la orilla. Vamos a parar aquí un momentito. Bueno, ahí precisamente a lo mejor no. Un poquito más para acá. Es que mira dónde está además el primer cuerpo mío. O sea... Por ahí ha sido por donde he subido. Por ahí he subido. La vez anterior porque he subido con el otro pegando saltos y me he ido para allá. F por sustitos. Que no, que no, que no. Sustitos está bien, ya te lo digo yo. Esto ya está recuperado. Vamos por allá. A sustitos no le ha pasado nada. Al que me ha pasado así a mí. Vamos a mirar por aquí. Voy mirando un poco también por las... Por los árboles. Porque, ya sabéis. Miedo. Tan adentro yo creo que no me he metido, eh. Si me he asomado a mirarlo de los galuminos. Lo que pasa que, claro, como el bicho este se mueve tan rápido... Bueno, ya que estamos, evidentemente, voy a recoger esto. No, 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 no. Qué hijo de puta eres. Qué hijo de puta eres. Me va a costar encontrarlo, sí. Bastante más de lo que yo pensaba. Ale, vamos a coger un Teranodon. Vaya puta mierda de final. A ver. Salvador. Ven aquí. Ven aquí, salva. Tengo una misión para ti. Este, por lo menos, fue la más rápida. Pero las piedras ha sido aquí. Ha sido ahí, en serio. A ver, lo bueno que tiene es que ahora... Tiene que haber... Tiene que estar marcado el sitio donde estaba mi cuerpo, claro. El de ahora. Ya se ha cansado, tío. Ya se ha cansado. Es que es una puta mierda lo del Teranodon, ¿eh? Es una putísima mierda. No, no creo que haya sido el mismo de antes, ¿eh? Era de nivel 2, eso sí. Pero no creo que haya sido el mismo. Tío, recupérate, por favor, que me quiero ir. Venga. Vamos. Es una puta mierda lo del Teranodon, es pero espectacular. O sea, espectacular. A ver, todos los puntos de energía. Vamos a ver si conseguimos que el bicho este aprenda a volar. Venga, deja de hacer tus animaciones. Venga, me quiero ir. Vamos a volar un poco por alto porque... Ya nos conocemos. A ver. A ver. ¿Cabe la posibilidad de que se haya comido a plumitas? No, plumitas está ahí. No, no es eso. ¿Sabéis lo que no veo? Ah, el tilacoleo. Vale. ¿Dónde coño está el tilacoleo? Ah, mira, mira, mira. Ya está aquí. Pues sí, casi el mismo de antes, ¿eh? Cojonudo. Vale, pues entonces, si por aquí están sus ticos... Me he quedado. Vale, ya está. Aquí está mi cuerpo de antes. Correcto. Ahora se ha encargado al tilacoleo de nivel 2. Ya está. Vale, ya está. Ahora es cuando nos montamos en este. Ey, ey. Que me tienes que seguir a mí, hijo de puta. Ven aquí. Vale, vamos para casa. Vamos a dejar todo esto. ¿Por qué no llevo la armadura equipada? Me gusta ir a pelo en pecho. Es que puedes ir mirando para arriba, pero... Verlo ya es otra historia. Ahora están atacando unos compis. Vale, vamos a coger esto de aquí, que lo hemos visto antes. Experiencia para el bicho. Y experiencia para mí. Y por allí habíamos visto las otras, que son como... O no. Me ha parecido ver antes otras ruinas. Desde este mismo punto. Lo que pasa es que, claro, como iba volando, pues a lo mejor lo veía un poco diferente. Vale. Bueno, vamos a casa. Lo dejamos a estos. Ay, y me parece increíble lo del tema de que te salte el tiracoleo justo contra ti. O sea, y te desmonte. Para colmo. Buenas tardes. A ver. Ahí está la casa. Para allá. Dejamos a esta gente y nos vamos. De nuevo. ¿En serio? ¿Dónde está mi teranodón? Bueno. Creo que hemos perdido un teranodón. Vale. Ya está. No. Vale. Ahí se queda este. ¿Y el teranodón? ¿Dónde se ha quedado? Tío, ¿cómo puede ser que un bicho que tiene que venir volando? Espera, tengo que me voy a ahogar. Que tiene que venir volando simplemente sea capaz de perderse. ¿Cómo? Míralo. ¿Es aquel? No, no es aquel. ¿Cómo es posible, tío? Míralo. Es que eres tontísimo. Anda, vente para acá. Tontísimo. De verdad que no me lo explico, ¿eh? Vamos a dejarlo aquí. Vale. Ya está. Hasta luego, Mari Carmen. Vámonos. Ahora me va a tocar volver a entrar. No, ni georradar, ni vergüenza. Hostia, espérate. Que aquí le es un alfa y le están poniendo del revés, ¿eh? Miren, los están huyendo el uno del otro. Nos vamos a comer los ayosaurus. Nos vamos a comer los ayosaurus, ¿verdad? Vale, me he comido ya uno. Vamos a por el otro. Vale, un segundito. Recuperamos energía. Y damos cuenta con que el bicho ese me lo voy a comer. Son puntos de experiencia, pero vamos, del tirón. Y el gallo minu de regalo. Vamos a salir del agua. Vale, perfecto. Hemos subido de nivel. Bien hecho. Bien por ti, bicho. ¡Anda! Receta de robo el chili picante. Ok. Vamos a tirar todo esto, que no lo quiero para nada. A ver. Ok. ¿Qué iba a hacer yo? Subirle a este los cinco putos niveles que acaba de conseguir. Podemos subir un poquito más la energía, quizá. Un puntito más la salud. Y otro puntito más al daño, cuerpo al cuerpo. Nivel 47. A mí me parece correcto. ¿Por qué se ve una sombra de un... De un T-Rex? Porque hay un T-Rex. ¡Hala! ¡Qué hijo de puta! No veo, eh. Hostia, ¿qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué? Ahora. Vale. No veía nada, tío. No sé qué coño me ha hecho el bicho ese. Te he quitado, coño. No sé qué coño me ha hecho el bicho ese, pero no veía un pijo. Increíble. Son estos, eh. Los micro-rectores. Hostia, te echan como algo. Y te quedas como... Como... Un poquito polainas. Uf. Qué hostia le he dado a este tío. Qué miedo me ha dado. Hasta luego. Joder, con los micro-rectores del copón. Ya me ha vuelto a cegar, tío. Y es que te quedas clavo en el sitio, eh. Cuando te... Cuando te echa la mierda esa. Vale. Esto me lo llevo. Ah. Cerebro de alosauro. No debe ser muy grande. A ver. Tenemos que volver a entrar por aquí. Voy a ver si puedo rodearlo, tío. Tiene que estar por este lado el sitio ese. Lo del crate. Tendría que poder verlo desde aquí. Allí está, al fondo. Pues vale. Vamos para allá. Si te echa... Te echa algo, tío. Te... Te hace algo. El caso es que de pronto dejas de poder ver y de todo. Joder, con los micro-rectores del copón, tío. Nada, me deja... Me dejan todo polaina, eh. Dios. Quiero subirme encima de... Vale. Gracias. Venga ya, tío. No puede ser que todo sea micro-rectores de este. Estos bots. De verdad. Te dejan ahí... Pero apolillado, perdido. A ver. Vamos a subirnos un poco de fortitude. A ver si me afecta algo menos. Pero vamos. Pues esos putos pichos. Como te pillen por aquí así solo... Te tienen que hacer polvo. Vale, esta es la zona bonica. Y ahí está el crate que quiero. Vamos para allá. Esta zona estaba chula para hacer una casa. Pero hay que tener miedo. De la una galleta a sus sitios. El tío es siete veces más duro que tú. Eh... Ya, pero me da cosa, tío. Porque... Hay veces que te los cargas. No sé por qué. Adiós. Adiós. Parece que no le está saliendo nada de sangre. Vale, vale. Ya, 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 ya. Empieza a caer, eh. Empieza a caer. Supongo que está empezando a caer. Sí, sí, sí. Se está muriendo, eh. Lo que pasa es que estamos como muy mal colocados para matarlo. Pero vamos. Que se va a morir. El problema es que me voy a quedar sin energía antes. Tilacoleo, nuevo nivel. Uf. Vale. Alimentate. Alimentate, papá. ¿Cómo se acaba de poner el tilacoleo? ¿Cuántos niveles? Un nivel, nada más. Vaya puta mierda. Vale. Nivel 48. Pensaba yo que iba a subir bastante más. Pero bueno. El caso es que nos hemos cepillado a uno de esos. Ah, cómete esto. Una especie como de cabra. Vale. Megaloceros. Pues a ver. Pero era un megalocero sin cuernos. Sería hembra. Vale. Poca broma el subir ya de nivel al bicho este. Que nos hemos cargado a un Carnotauro alfa. Y no ha subido. Tienes calor. Debería refrescarte, tío. No te aclaras. No te aclaras con el tema de las temperaturas. Sí, bueno. Don está huyendo de algo, ¿verdad? Sí, claro. Me acabo de cargar a tu primo al alfa. O sea, no vengas a tocarme las narices. Venga, muérete. Ah, un raptor también. Pues nada. Pues un raptor también. ¿Qué hay aquí arriba, tío? Aquí hay otro raptor. Vamos a rematar el estego este. Hay bastantes enemigos en este área, ¿eh? Vale, es por abajo. Es allí en el centro. El caso es que yo creo que el bicho se puede tirar. Sin problemas. O sea, que tampoco... Vamos a coger de aquí un poquito de agua. Joder. Tú que me llevo la corriente y todo, ¿eh? Vale. Seis. Vale. Me he recargado agua. El bicho ha subido el nivel mientras tanto. Me parece perfecto. ¿Ves que no puedo subirle lo inconsciente? Es lo único que no puedo... Vale. Pues más daño, grupo a cuerpo. 357. Me parece bastante correcto. Deberíamos de subirle un poco la vida. Aunque realmente tampoco es que... esté diciendo el bicho... Ey, necesito vida. Ni mucho menos, pero... Creo que... Creo que estamos alcanzando ese momento... En el que el bicho este está roto como su puta madre. O sea... Antes estaba roto. Estaba rotísimo. Pero lo de ahora ya es feo. Es feo directamente. Oh, Dios. Qué guapo está esto, ¿no? Vale. Se entra por aquel lado. O se entra por cualquier lado. Porque como voy montado en un bicho de estos... Te da igual. Pero bueno. Vamos a entrar por la puerta. Por aquello de seguir el juego con... Conforme quieren que lo hagas. Así que... Entremos por la puerta. Hola, señor Tech. Al Dimetrodon sí me lo voy a comer. Porque les tengo bastante asquete. Ojo, que vienen los compis, tío. Vienen los compis. Ah, no. Son Neuracestas. Uy, si te engancho. Uy, si te engancho. Bueno, vamos por ahí y por abajo. El Dimetrodon, si no soy yo el que lo estoy intentando enganchar. Para mí que no... Ok. Pues ya estamos aquí. Entonces, tú llegas hasta aquí... Y supuestamente te pregunta o algo o qué. O cómo funciona esto. Hacer al inventario. A ver. Ah, mira, aquí está. El Dimetrodon ha muerto. Vale, entonces esto necesito. El artefacto, la inmensidad, artefacto del astuto, artefacto del cazador. Para esto hacen falta... Garras y mierdas de estas que he estado guardando. Que tengo bastantes. Y aparte el de la inmensidad, el astuto y el cazador. Ah, pero estos son niveles de dificultad, ¿no? Vale, para el matriarca alfa, matriarca beta y matriarca gamma. Que es lo que yo voy a hacer. El matriarca gamma. Entonces me haría falta esos tres artefactos. El de la inmensidad, el astuto y el cazador. Que a eso decís que se entra en otros sitios que ahí no se entra con pet. O sea que tendremos que buscarlo. Vale, entonces... Pues esto lo tendré que hacer otro día. Que es inmensidad, astuto y cazador. Debería apuntármelo. Simplemente para buscar las ubicaciones. Timorfadón. Ok. Pues ya estaría. Pues visto. Ahora me falta saber dónde... Dónde se entran esos sitios. Casi lo engancho. Algún día engancharé uno así volando. Que eso sí que no tengo ni idea de dónde es. Pero bueno. Visto. Pues nada, chavales. Vamos a ver si comemos. Y en otro momento nos pondremos. No creo yo que hoy ya me dé tiempo a ponerme otra vez. Vamos a mirar por aquí abajo. Por curiosidad. Pero si es que se hubiera por aquí una entrada de pronto a una cueva. Pero que me da a mí que no, ¿verdad? Habrá que mirar. Porque seguro que... Seguro que se lo miró por aquí. Cueva de la inmensidad. Cueva de la inmensidad. Arc. Artefacto de la inmensidad. Vamos a ver. Vale. Te vienen aquí las ubicaciones. El red artifact. Guardia del dinosaurio. Vale. Estaría abajo a la derecha. Vale. El del cazador. A ver si lo puedo encontrar. Devorador. Guardián. Crecimiento. ¿Cuál me han dicho que era el otro? El de astucia. Vale. El del cazador está abajo también. ¿Y el otro cuál ha sido? El otro que me han dicho. El de astucia. A ver. Joder. Se ve tan poco, tío. A ver. Creo que se sale por aquí. Vale. El de cazador y astucia ya tengo ubicado donde está la cueva. Por lo que pasa que habrá que llegar hasta el sitio. Pero bueno. Eso es lo de menos. Eso lo podemos hacer. A ver. ¿Cuál es el otro que me hace falta? El astuto. Vale. Segundito. El astuto. Que está. Pues al lado de mi casa. El astuto. Vale. Bastante bien. Bastante bien. Entonces el astuto está al lado de mi casa. Y los otros dos. Realmente estoy muy cerca. Uno es allí a la derecha. El otro es allí abajo. O sea que estoy relativamente cerca. Así que me voy a quedar aquí. Vale. Voy a cerrar aquí el juego simplemente. Y en el próximo directo pues vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo. O sea. Está bastante cerca. O sea que no vamos a tener yo creo casi ni problemas para conseguir hacer esto. Vamos a tener problemas cuando tenga que entrar en la mazmorra. Eso me imagino que por descontado. Pero bueno. Ya voy level 85. Yo confío la verdad. ¿Me puedo agarrar? Me lo salto todo. Madre mía. Está rotísimo el bicho este. Entonces para las mazmorras esas me habéis dicho que para eso no puedo entrar con pet. Pero luego después para el boss sí. A mí me parece bastante correcto. Hacia allá. Sería. Esto es simplemente porque les tengo asco ¿vale? Y dan quitina. Pues ya estaría. Vale. Pues nada. Hacia allá entonces. Vamos a intentar quedarnos en... No. Son menos cuarto. Venga. Vamos a comer. Aprovechemos. Porque realmente me da un poco igual llegar ahora que llegar en el próximo directo. Así tenemos historia. ¿Vale? Pues por allá. Es simplemente. Así que lo he dicho. Espero que lo hayáis pasado bien. Y nos vemos en el siguiente directo. Chao. Chao.